Ahora te llenamos a vener. Qué bueno, cada vez que Mario llega por Israel trae buenas sorpresas y buenos interlocutores con los que compartir, pero me pongo contento siempre de antemano. Y siempre aparte pasa alguna coincidencia de esas que tienen que ver con la administración del tiempo, del tiempo en grande, del tiempo en chiquito, eso que hace que uno se atrase, que acaso tenga algo que ver, en términos místicos, el hecho de que parece que la ciudad de Nazaret no está moviado en el GPS, yo llevo 40 minutos paseando por los paisajes maravillosos del monte del precipicio y demás, y por eso nos atrasamos. Pero la administración del tiempo en grande sí que nos concierne a todos quienes estamos interesados en entender, más o menos trascendentemente, qué vinimos a hacer en esta vida y qué nos toca buscar y a dónde vale la pena que caminemos. Yo supongo que gente que, estando en este país como está, y con todas las amenazas en el aire, y con lo difícil que está todo desesperado, gente que en momentos como estos, grande, prenden ese rifante viaje para venir a bucear en la tierra sagrada, que están llenos de preguntas, de inquietudes, de búsquedas íntimas que nos llevan a esto. Hay lugares más cómodos para hacer turismo, al fin y al cabo, en esta época. Y como la vida que tenemos es tan corta, y está subdividida en tantos compartimientos, cuanto mejor sepamos identificar la personalidad, la índole de cada compartimiento de tiempo, mejor vamos a poder aprovecharlo para la consecución de la búsqueda que nos guía, que nos lleva. Todo eso para decir que en estos momentos se está terminando en el calendario greo del día 19 de Kislev. El día 19 de Kislev es conocido desde hace 150 años, 200 años, como Rosh Hashanah, como el inicio del año para el movimiento jesídico. Ustedes saben que en el judaísmo, en la Torah, hay cuatro inicios del año. Hay un año nuevo para los reyes, hay un año nuevo de las plantas, hay un año nuevo de la creación, y hay un año nuevo civil. Y desde, ¿cuánto es? 150 años atrás, el de algunos de acá. ¿De verdad está bien, no? ¿No, desde España? Sí. ¿En España en 178, bajo la 208? ¡Wow! Mario siempre me corrige la fecha, yo soy un desastre para la fecha. Desde ese tiempo, hubo un día muy especial en que alguien que pertenecía a la tercera generación del movimiento jesídico, el movimiento que buscó poner el conocimiento interior de la Torah, el conocimiento místico, el conocimiento mágico, al alcance de todos, para que sirviera al ticumna, a la enmienda del alma de cada quien, y no perteneciera solamente a pequeñas élites. Y este hombre, el Vahar Tanim, es conocido así, el Shneu Zalman, escribió un libro llamado Dutani, que resume de alguna manera toda la doctrina del aserismo, para ponerla a disposición de todo aquel que esté preparado para leerla, y llamó a su libro, el libro de los Beinonim. Beinonim quiere ser los que están en el medio. La traducción es muy... la traducción no es bonita, porque la traducción vendría a ser mediocre, pero la idea no es peligrosa. La idea es que en este mundo, en realidad, no hay justos perfectos, y no hay malvados absolutos. No hay una persona que sea tan pero tan mala, que no haya un solo punto bueno que rescatar de ella. Y tampoco hay alguien que sea un justo sagrado tan impecable e impoluto, que no tenga un solo punto que deba corregir, porque de lo contrario no estaría viviendo ya en esta vida. Aquí vinimos a corregirnos, a enmendarnos, a rectificarnos. De modo que hay historia larga respecto de él, pero que no voy a utilizar vuestro tiempo para contarla. Aparte, seguramente Mario la va a poder contar con más detalle que yo, si ustedes tienen la curiosidad de conocerla. Pero el día en que Ravishnivur Darman del Liradí fue liberado de la prisión del Tsar de Rusia, en que había sido encarcelado de un modo bastante ajero a la justicia, ese día de su liberación, desde aquel momento, se considera el año nuevo del movimiento jesílico. Y se acostumbra a dedicar ese día para, además de fiestas, celebraciones y brindis, para dedicarse a estudiar los fundamentos del movimiento jesílico, de la literatura jesílica, de la sabiduría del jesílico. Uno de los principales, vamos a empezar nuestro encuentro de ideas y lo vamos a terminar con dos pilares fundamentales, de su libro y de la sabiduría jesílica, en general. El pie de inicio va a ser la enseñanza, que hemos repetido muchas veces, quienes me conocen de otros lugares, me lo han escuchado simplemente muchas veces, el tema de que hay que vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo es lo que les decía hace un rato. Pero cada semana del año, por ejemplo, tiene una sección de la Torah que le corresponde, tantas secciones de la Torah como semanas en el año. Y cada sección de la Torah está dividida en siete porciones, una por cada día de la semana. Hay un fragmento de la Torah que se corresponde con cada día del año, con cada día de nuestra vida. Y si uno sabe ahondar dentro de ello, no hay ningún contenido que no se pueda encontrar allí. No por la vía de parábolas. No estamos hablando de interpretación lectora, no estamos hablando de literatura. Estamos hablando antes bien de matemática, de física, de química. Estamos hablando de que en las letras de la Torah están escondidos todos los conocimientos, que incluso todos los conocimientos que la ciencia ha logrado descubrir en los últimos años, y muchos que la ciencia aún no ha logrado descubrir. En todos los ámbitos científicos y en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de lo que fue, de lo que es y de lo que será. El hecho de que hoy sea 19 de Kislev nos lleva a tratar de, viviendo con el tiempo, intentar darle un hilo conductor a lo que vamos a tratar de aprender o descubrir nosotros mismos desde dentro del mundo de la jacidud y del jacidismo. Escuché un cuento hace un par de días, de un rab que se llama Dan Abis, de Memoria que no se falla, que forma parte de un instituto que se llama Guita Brut. Nos encontramos y contó un cuento que parece pertenecer a la tradición antigua y con el que se ha enseñado mucho dentro del mundo jacídrico. Y este cuento empieza acá cerca donde estamos nosotros. Habla de un hombre en el orden de los 40 años que vivía por aquí en la Galilea y que caramba, intentaba hacer todo lo sagrado que uno puede querer ser. Se dedicaba al estudio sagrado, a apegarse al creador, a cumplir con preceptos, a hacer el bien. Pero caramba, este hombre sentía, y a medida que pasaban los años, cada vez sentía de modo más acentrado, que sencillamente no tenía suerte. No tenía suerte. Él era todo lo bueno que lograba hacer. Se dedicaba a estudiar, profundizaba en el conocimiento, trataba de no fallar en nada, y sin embargo llegó a los 40 años y no tenía una fuente de sustento razonable en vivienda de la pobreza, nunca había contraído matrimonio, no tenía hijos. Estaba solo en el mundo y se lamentaba ante el creador permanentemente. ¿Por qué otros tienen suerte y yo no? ¿Por qué otros con mucho menos esfuerzo logran llegar a donde yo tanto anhelo? Al fin y al cabo no pido tanto. Quiero un hogar, una fuente de sustento, hijos, el creador, la mujer. Y se lamentaba permanentemente, y cada vez que tenía ocasión consultaba a los grandes sabios que pudieron dar en la vuelta, acerca de por qué medios podía cambiar su suerte. Un día le dieron el siguiente consejo, le dijeron, tú estás en un lugar equivocado para ello. Donde uno debe ir para unirse de verdad con el creador y gritarle y que el creador lo responda, es en los desiertos que quedan alrededor de Jerusalén, en los desiertos de Juvea. Hay un lugar especial ahí, esto no lo toméis literalmente, no es que haya querido ahí. El lugar de la cabalá justamente es la Galilea. Estamos en el lugar de la cabalá. ¿Ustedes son todos catalanes? No. ¿No? Caray. Bueno, porque en la Galilea hay Cataluña, pero conocéis Cataluña. Muchísimas gracias. ¿Y ya cuándo llegasteis a Israel? Hace dos días. Dos días. Dos días. Bueno, si ustedes empiezan a pasear un poco por el Galil, por la Galilea, por toda esta zona, desde aquí seguramente los vas a llevar a Tzfat, a Jerónimo. Ya fueron. Ya fueron, bien. Habréis visto. Bien, yo también. Estuve de noche. Habréis notado al pasar por las carreteras cuánto se parece el paisaje de esta carretera que un Tzfat con la ciudad de Aco, que cruza horizontalmente el Galil con tantos paisajes catalanes. Yo me acuerdo de la primera vez que lo noté. Estábamos juntos arriba de un ojo con mi amigo Mario, yendo de Barcelona a Lleida. Y yo de repente, claro, tuve una suerte de mareo. Dije, caramba, estoy yendo por una carretera que va, sube y baja, suaves ondulaciones. Tengo olivos a ambos costados de la ruta. Todo un paisaje verde calmo. Y al fondo los Pirineos. Es el mismo paisaje con el que yo vivo en mi Galilea todos los días. Al fondo las montañas de la Alta Galilea que lindan con olivos, ¿no? Olivos a ambos costados. Y el mismo de suaves ondulaciones. Esto vaya como pequeño regalo para hacer que el paisaje condiciona la vida espiritual de la persona. Por eso es tan importante elegir dónde uno vive de acuerdo a los propósitos que uno tiene en la vida. Y por eso también, de paso, indican los sabios de la Kabbalah que uno de los modos de cambiar la suerte de la persona, de cambiar el sino, es cambiar el lugar. Mudarse de un lugar a otro. Porque fijamos qué maravilla. Hay dos focos a lo largo de toda la historia. Hay dos focos geográficos de los que nació y en los que se desarrolló toda la Kabbalah. Esos dos focos son Cataluña y el Galico. Donde estamos ahora, en Cataluña. Todos los grandes kabbalistas, todos los grandes iniciados a la Kabbalah, salvo rarísimas excepciones, son originarios o de acá o de allá. Y es el mismo paisaje. Bueno, bajamos de la rama del árbol. Este hombre, entonces, le dicen que a donde tiene que llegar para poder conversar en privado, en intimidad con el Creador, es a un lugar específico, en el recinto de Judea, cerca de Yerushalayim, cerca de Jerusalén. Y, ya a los 40 años, uno no está para pensarlo dos veces, ni corto ni prezoso. Hacia allí encamina sus pies y empieza su camino. Llega hasta la zona de Merón, por donde ustedes cruzaron hoy. Y piensa agarrar toda la ruta. Ustedes van a ir por la ruta de Liardán, seguramente, ¿no? No, vamos a coger del otro lado. Por Keisario. Pero hay una ruta del otro lado, una ruta que bordea todo el río Jordán. Se la recomiendo para el próximo viaje. Es una ruta del valle, es una ruta maravillosa, absolutamente. Es una ruta muy apta para la meditación porque los celulares no funcionan. Uno entra en roaming enseguida con las líneas Jordán, se todo fue con disparate, y las radias no andan tampoco. Porque hay una montaña muy grande de un lado, una meseta muy alta, y después está Jordania del otro lado, leyendo el río. Eso lo único que puede hacer es, en ese viaje, meditar con uno mismo, con quien lo rodea, pero no puede estar en el mundo cibernético. Tampoco funcionan las conexiones celulares de internet. Él decide tomar por esa ruta, cruza Merón, y de pronto se encuentra un lobo. Está cruzando por el bosque, y se le aparece delante de él un lobo. Pero un lobo cabizbajo. Un lobo que, ni lo ataca ni nada, está triste, encogido de sí mismo. Y nuestro amigo se le acerca al lobo y le pregunta, ¿qué sucede? ¿Por qué está triste? Nunca vi un lobo triste. Claro, los lobos suelen ser peligrosos, o pueden estar satisfechos y entonces duermen mal arriba, pero un lobo triste. El lobo le dice, sí, yo sé que es extraño, pero aquí donde estoy no abunda de alimento adecuado para un lobo. Y me muero de hambre. Está lleno de pinos, hay algún que otro eucalipto, de olivos, y lo que hay que hacer con todo eso. Me muero de hambre. También soy el único lobo en toda la zona. No tengo amigos, no tengo nada. El hombre le dice, yo estoy rumbo a encontrarme con el creador en privado. Le voy a exponer tu caso también, y acaso también para ti va a haber salvación. Y se despide de buenos modos. Llega por fin a la ruta 90, la ruta que baja por todo el Valle del Jordán, de Ligadén, y empieza a transitarla. Y de pronto, a las orillas del río, ve a una bonita doncella, sentada sola, en la orilla, sentada, llorando. Y se acerca a ella y le dice, disculpa, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué lloras? Y ella le dice, he llegado a la edad de casarme, de un lugar, de traer hijos al mundo. Y tú ves, estoy sola, no hay quien me proponga matrimonio, no hay quien se interese por mí. No sé qué hacer, por lo que me sigo, estoy sola, estoy triste. La mira y me dice, te comprendo, mira, yo estoy yendo a encontrarme con el Creador, en intimidad, así que le voy a exponer tu caso también, y si Dios quiere, va a haber salvación también para ti. Y continúa su camino hacia el sur. Camino un poco más, y llega a un punto, en el cual el río tiene un caudal importante. La mayoría del río Creador es un hilito de agua, apenas. Pero hay un punto en el cual, el río caudal, y hay mucho verde alrededor. Y hay mucho verde alrededor, pero a escasos dos metros de la orilla, hay un árbol, enorme y majestuoso, que se está secando. ¿Qué árbol se está secando? Pero tiene agua dulce a dos metros. ¿Cómo es que se está secando? El hombre se acerca al árbol, mira por todos lados, no entiende qué sucede, y entonces dice, dime árbol, ¿qué te sucede? ¿Cómo es que teniendo toda tu fuente de sustento aquí al lado, tú te estás secando? El árbol le responde, no sé qué es lo que pasa, pero es verdad, me estoy muriendo. El río está aquí al lado, pero por alguna razón, mis raíces no pueden beber de su agua. Y yo me estoy muriendo, y por más que lo intento, el agua no llega hasta mí. Yo no me puedo mover de donde estoy. De modo que tristísimamente, me estoy muriendo. El hombre le dice, no te preocupes, yo estoy yendo a una entrevista privada con el Creador que puede todo, le voy a mencionar también tu caso, y Dios mediante vas a tener salvación. El hombre sigue su camino, llega finalmente a Mitbar y a Judá, al desierto de Judea, llega al lugar que le habían indicado, se sienta allí. Como acostumbran a hacer los jazidís, lo primero que hace es leer todo el libro de Salvos, y luego empieza a gritarle al Creador, digo, no llorará más o del mundo, mira qué terrible, tengo 40 años, estoy solo, soy pobre, no tengo sustento, nadie me quiere, ¿por qué a otros les diste suerte y a mí no? ¿Por qué a mí sí no va a ser tan malo? Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me cambias la suerte? Y llora así horas y horas y llora un día entero y grita ahí dos días, al tercer día, se le revela al Creador, le dice, dime hijo mío, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y el hombre otra vez, no, pero mía, me hiciste muy mala suerte, yo me dedico a estudiar Torah, a cumplir con los preceptos, a hacer todo lo bueno que puedo, soy piadoso, soy piadoso, no tengo mujer, no tengo hijos, no tengo hogar, y tanto llora y grita que el Creador le responde por fin, está bien, me has convencido, le voy a dar una nueva suerte, le voy a dar un nuevo signo, pero vas a tener que ser lo suficientemente despierto como para advertirme, presta atención, estate alerta, el hombre le cuenta entonces también los casos de sus tres nuevos amigos que se encontró en el camino, y el Creador le da tres sobres con tres cartas para entregar al árbol, a la doncella y a un robo. El hombre sale decidido a llegar nuevamente a su lugar en el norte y a encontrarse con su nuevo signo, con su nueva suerte, con un nuevo camino de vida, con una vida de éxito por fin. Vamos a poner una empresa en el Nasdaq, vamos a encontrar a la mujer de nuestra vida. camina, camina, y llega hasta donde está el árbol, que se está secando, se está encogiendo, y le dice, oye árbol, seguro que tengo buenas nuevas para ti, mira, el Creador me ha encomendado entregarte esta carta. El árbol abre el sobre, lee la carta, y le dice, mira, el Creador me dice, que el agua no llega a mis raíces, porque entre el río y mis raíces, hay una caja muy grande y muy pesada, llena de diamantes, y el agua no puede pasar a su través, y mis raíces tampoco, y por eso me estoy sacando, de modo que si algún hombre viene y saca esa caja llena de diamantes, me va a hacer un bien enorme, porque entonces sus raíces van a adquirir fuerza, y van a poder llegar hasta el agua, y voy a poder beber, y voy a poder seguir creciendo, y estarlo sano otra vez, el hombre le dice, ay árbol, cuánto quisiera ayudarte, pero tengo un nuevo signo, y tengo que llegar nuevamente a mi lugar, ya va a venir alguien y te va a salvar sin duda, no desempéres, y sigue corriendo. Llega hasta donde se encuentra la doncella, la hermosa, que está sentada al borde del río llorando, y le dice, mira estuve con el creador, y me dio un nuevo signo para mi, y me dijo que te entregue esta carta, la chica abre la carta, le dice, el creador me dice, que el primer hombre que me proponga matrimonio, yo debo aceptar, y entonces vamos a vivir, prompios y felices muchos años, y vosotros muchos niños, y un hogar, y demás, y va a ser todo muy hermoso, y el hombre le dice, ay, cuánto me gustaría casarme contigo, pero tengo un nuevo signo que me está esperando, no puedo, no puedo, no tengo tiempo, ya va a aparecer alguien que va a ser, va a ser tu oportunidad, seguro, no desempéres, confía, y sigue corriendo. así llega al bosque de Belgrón, y se encuentra el lobo, y el lobo sigue triste, cabizbajo, y el hombre le dice, alégate lobo, el creador me dio a mí un nuevo signo, y me envió una carta para ti, que seguro que trae buenas nuevas, y el lobo le abre la carta, la lee brevemente, se arroja sobre el hombro, y le muere del cuello, y se aprieta a comerlo, y el hombre, con sus últimas fuerzas, le grita, pero por qué, por qué, el lobo le dice, qué quieres que hague, la carta dice, si llega hasta ti un estúpido con una carta, cómete, hasta aquí el cuento, ahora la pregunta es, qué hacemos nosotros con el cuento, cuando uno sale al camino, en general en la vida, hay un viejo verso castellano, que la moneda no me falla, es castellano, que no recuerdo el verso, pero en su sentido dice algo así, como que todo viento es bueno, para quien no sabe a dónde va, cuando uno se propone solamente resolver urgencias siempre, uno no sabe hacia dónde va, y lo va como una vedeta, y eso es lo que le sucede a la mayor parte de la gente, no saben a dónde quieren llegar, y está todo el tiempo, bueno, buscando placeres inmediatos, soluciones inmediatas a problemas pequeños, o grandes, pero inmediateces, cuando uno está buscando inmediateces, no hay ningún camino que de verdad sea mejor que el otro, enseña la Torah, enseña la Kabbalah, enseña la Tacedut, que estamos en esta vida para arribar a una meta específica, tenemos que rectificar nuestra alma, este no es el mundo de verdad, este mundo es un pasillo para llegar al mundo que es el mundo de verdad, eso hoy día lo saben los científicos también, hablando de todo un poco, por muchos años tacharon, no solo por esto, por muchas cosas más, pero tacharon a los judíos de fantasiosos, de delirantes por nuestras teorías acerca del cosmos, y hoy día si uno se interesa por los hallazgos y por las leyes que ha descubierto y establecido, la física cuántica y todas las ciencias que le son anexas, en realidad basta que uno haya visto la película Matrix, que está basada en la Kabbalah, pero también los hallazgos de los científicos, uno sabe que no hay nada de todo esto, uno sabe que no hay casi ninguna diferencia entre los átomos que componen a esta mesa, los átomos que componen a mi pie y los átomos del aire, todo igual, todo una ilusión ordina, que cuando yo veo ese mantel de color naranja, en realidad ese mantel no es de color naranja, ni siquiera es un mantel, pero sobre todo lo que es seguro es que no es de color naranja, el color naranja es el resultado de la interacción entre la composición química, de algunas de las moléculas que componen el mantel, y ciertos procesos químicos dentro de mi cerebro, no hay tal cosa como un color naranja, en realidad si quisiéramos ir un poco más abajo, de las cosas que ya sabe la física desde hace muchísimo tiempo, podríamos decir que ese mantel es todos los colores menos naranja, porque de todos los colores del espectro lumínico, ese material absorbe todos menos este, y este lo rebota, ¿qué colores es de verdad? ¿los que absorbe o los que rebota? ¿uno tiene el gran que los que absorbe? podríamos decir que cuando yo lo veo naranja, todos los colores ven a naranja, hasta ese punto en realidad estamos equivocados, peor todavía, nosotros vemos, esto parece sólido, pero en realidad si nos ponemos a analizar en un microscopio de verdad, de que está compuesto esto, vamos a descubrir que cada molécula de esto es un 90 y pico por ciento, vacío, y adentro de ese vacío están los átomos, y cada átomo en realidad es un 99 con 9 periódico por ciento vacío, y en medio de eso hay electrones, protones, y algún electrón girando a una distancia que en proporción es mucho más importante que la de la Tierra girando alrededor del Sol, y en realidad esto es mayormente vacío, es todo ilusiones sensoriales para crearnos un mundo, la Matrix, en comillas, es mucho que es la Matrix, para crearnos una Matrix fundamental, en la que tengamos oportunidad, en la que nuestra alma tenga la oportunidad de utilizar herramientas que también son fictas, pero que las podemos administrar, para ratificar el alma que es lo único que de verdad sí existe, y todo lo demás está al servicio de nuestro trabajo aquí. Cuando salimos a la búsqueda de qué hacer en la vida, con eso claro, empezamos buscando por lo más alto de todo, y vamos a mencionar tres conceptos fundamentales que tienen que ver con la escala de lo que salimos a buscar en la vida. Los vamos a mencionar en un modo adecuado, hay muchas escalas distintas que hacer, vamos a hacer una de las posibles, que tiene que ver fundamentalmente con un modo jacídico de pensar. Tenemos una terna de palabras, la primer palabra que vamos a tomar es la palabra shalom, ¿vosotros conocéis el significado de la palabra shalom? No, claro, si no sería muy fácil. Lo que pasa es que la palabra paz sale de la pax latina, de la pax latina, de la pax de los romanos. La pax de los romanos, esto también hay quienes me lo han escuchado decir hasta el cansancio, pero es fundamental. Tiene que ver con aquellos versos de Horacio, era el que decía, cuando construyen un desierto dicen que han hecho la paz. Es la paz de los sepulcros, es la paz de las bibliotecas occidentales. Normalmente la biblioteca y hace un mínimo ruido, ya se están sacando para afuera. Y a eso le llaman paz. Es la paz en la que no sucede nada. La paz muerta. Todo movimiento, todo mínimo ruido, toda alteración, disturbia la presunta paz. Eso no es paz. ¿Quién puede vivir así? Eso es morir. Shalom es una cosa completamente distinta. La palabra shalom sale de la palabra shalem. Shalem quiere decir completo. Pleno. Lo shalom, y por consiguiente aquella circunstancia en la que es posible el shalom, es cuando todo lo que puede estar activo, está activo. Todo lo que tiene capacidad de expresarse, se expresa. Todo lo que se puede manifestar, se manifiesta. Y hay una armonía global que torna posible la vitalidad de cada una de las partículas en armonía con todas las otras. Siempre doy el mismo ejemplo, pero es pavorosamente bello. En oposición a las bibliotecas occidentales, yo alguna vez, en otra encarnación, en esta misma vida, tenía un carnet que decía que era investigador en la biblioteca de la ciudad de Montevideo, Montevideo, Uruguay, la ciudad que me vio nacer hace mucho. Y después de eso pasé al mundo del Beit Fidrash, al mundo de la Ishiva, al mundo de los centros de estudios provínicos. Uno viene de las salas de investigadores, de las bibliotecas municipales. La biblioteca de Montevideo es una de las más hermosas y grandes de toda América Latina. Teníamos una cantidad increíble de libros del siglo XIV, XV, XVI, que había que clasificar y empezar de nuevo y ver qué eran. Entonces ahí estábamos un par de barbudos ocupados en los libros que tenían que ver con judaísmo, con letras hebreas. Y uno de ahí pasa a donde se forma un rabino, a donde se forma alguien en el mundo de Torá. Y esta es un salón de 300, 400 metros cuadrados, donde hay 300, 400 personas gritando. Todo el tiempo. Cada uno parado de un modo diferente, con muchos libros abiertos adelante. Y en general discutiendo en parejas. De a dos, cada uno con los mismos libros adelante, y discutiendo acá nuevamente de los gritos. Y al lado de estos dos, con estos dos, y estas dos, y estas dos, discutiendo cosas distintas. Y a los gritos. Porque hay que llegar, y en realidad nadie está peleado con nadie. Solo que el fragor de la búsqueda de la verdad. A ver, ¿cómo resolvemos el tema? ¿Cómo encontramos la solución, no solo lógica, sino justa, para cada problema que el termón nos plantea? Eso hace que haya una armonía prodigiosa en un lugar como ese. Caramba, hay un ruido insoportable. A uno le suena un teléfono celular, hay que salir muy lejos de ahí. Porque es imposible hablar por teléfono. Pero, cada uno está concentrado adentro de su propio tema, y en realidad, el grito de cada uno no molesta al bendecido. Y por supuesto, no hay imprecaciones, no hay peleas. Esos dos que están gritando uno a otro, que al que llega de afuera le pareciera que se fueran a matar, y en cualquier momento en realidad se quieren mucho. Se llaman, esas parejas, se llaman en arameo, es el nombre, no en hebreo, se llaman jabruta. Jabruta quiere decir amigo, pero amigo enlazado, en arameo. Son realmente enlazados, son hermanos unos del otro. Son almas gemenes, se sienten almas gemenes. Cada uno aprende en virtud de que el otro es tan serio como él, y es tan finoso como él, para encontrarse frente a frente con la verdad. Yalom tiene que ver con eso. Yalom lo tiene que ver con arrasar al vecino, para que el vecino no represente un peligro para mí. Yalom tiene que ver con que el vecino me respete y yo lo respete a él. Y yo sepa que donde termino yo empieza él. Y él sepa que donde termina él, empiezo yo. Ese es el único yalom posible. No hay un yalom, no hay una hipótesis de yalom basada en que uno siquiera comer al otro. No puede ser yalom. Es más, si uno logra comerse al otro, tampoco hay yalom, porque falta una de las partes del todo. Se rompió la armonía de modo definitivo. No hay yalom. ¿Cómo llegamos a una hipótesis de yalom? Es el primero de los pasos antes de que tenemos que ver. Y después lo vamos a relacionar con nuestro cuento. ¿Cómo podemos arribar a una hipótesis de yalom? Lo primero creo yo, lo primero en realidad lo dije como pregunta por si alguien quiere colar su propia hipótesis. Pero la primer premisa, que se me ocurre a mí, que es necesaria y casi suficiente para lograr una hipótesis de yalom, de yalom de uno consigo mismo, de yalom de uno con el vecino, en el micro, en el macro, en todos los órdenes, es adoptar consensuadamente una ley inmutable, una ley que es justa, que es mínima, absolutamente mínima. Una ley que regula sólo lo que es mínimamente imprescindible regular. Pero regula de tal modo que siempre sea justo su dictamen. Una ley que no admite violación y una ley que no admite profanación, porque no va a favor de nadie. No va de acuerdo a las ideas de ninguna de las partes. Va de verdad a favor de que haya una justicia permanente entre las partes. Está claro que si esto es mío por derecho y esto es tuyo por derecho, yo no debo quitarte lo tuyo, tú no debes quitarme. Que si yo tengo una vida y tú tienes una vida, yo no debo quitarte tu vida, tú no debes quitarme. Bueno, estoy dando ejemplos muy grosos, pero en definitiva una ley que tenga que ver con específicamente lo que rige los límites de mi propia vida y los lazos de mi vida con la vida del otro y los lazos de mi vida hacia adentro, entre las distintas partes de mí. La Torah opina, opina, se comisa, la Torah dice, la que va a la enseñar, que hay una única ley posible por el estilo. Y curiosamente en esa ley única posible es que se basan y de la que han surgido todas las religiones del mundo. Porque no solo judaísmo, cristianismo e islam han surgido a partir de la Torah, sino que las religiones extremo orientales también han surgido de los descendientes de Abraham y de las enseñanzas que Abraham le dio a los hijos de Keturá, su última esposa, antes de enviarlos a las tierras del lejano oriente. No me consta que haya ninguna religión en el mundo, incluso, voy a decir más, las religiones desarrolladas, institucionalizadas, que había en el mundo indígena latinoamericano. Hay en varios de los casos, al menos, rastros harto interesantes de las diez tribus perdidas, dando vueltas por ahí, hasta en el lenguaje de ninguna de las tribus. Un lenguaje aymarap, si lo habéis oído nombrar, de muchas de las tribus de América del Sur, tiene rastros maravillosos del hebreo, del libro más sagrado de la Torah, tiene el conocimiento de los mayas, hay fuentes obvias de cabalá, los mayas dicen acerca de un montón enorme de cosas, dicen lo mismo que nosotros. Después de eso, cada uno se fue invirtiendo de su propia forma. Por eso es que no es casualidad, si ustedes pasean por YouTube o cosas por el estilo, habréis visto uno de los best-sellers del mundo del video y de las conferencias online últimamente, son las profecías mayas para el 2012. Y aunque eso del 2012 no es ni maya, ni judío, ni nevada, sino que ya es una adaptación occidental y demás, toda la estructura básica de lo que ellos escriben en sus libros mucho tiempo atrás, tiene mucho que ver con lo que tenemos escrito nosotros para el proceso que se está cumpliendo en estos mismos días. No hay diferencias muy sustanciales. La verdad es que todo arranca en la Torah. Todo arranca en la Torah que dice que lo único que tiene capacidad de reinar sobre el mundo para que Shalom sea posible, es el creador que lo creó y lo único que tiene capacidad de ser amo del mundo. Y que en realidad las reglas universales que da son muy poquitas. ¿Saben que la Torah en realidad tiene cuántas reglas universales? Siete. Después de eso tiene una cantidad enorme de preceptos específicos y demás. Pero hay siete normas, para quien no lo conozca y quiera ahondar en ello, en corisrael.tv, en nuestro sitio web principal, hay un canal que se llama Canal de Unay Noa, Canal de los Hijos de Noé, donde hay una larga serie de conferencias, algunas de las cuales las compartimos con mi amigo Mario, dedicadas a estudiar esos siete preceptos universales, que son la base fundamental de todas las religiones. Lo que pasa es que con el tiempo, todas las religiones, incluida la judía, a nuestro pesar, sobre la base de las convicciones han construido iglesias. Y desde las iglesias han construido edificios de poder. Y los edificios de poder han generado luchas de poder. Y estructuras de poder, máscaras y guerreros y demás, y todo se empezó a poner oscuro y a veces, dependiendo de donde uno esté parado, es muy difícil advertir dónde está el núcleo de la cosa. Pero el núcleo de verdad está siempre en el mismo lugar, aunque nos hayan puesto todo tipo de máscaras en el camino, desde cualquier lado que venga uno. Indistintamente, por eso empecé por decir que en el judaísmo también pasa, tenemos que pelear a veces contra eso. Hay muchas máscaras que esconden el núcleo de la cuestión, porque donde hay personas que tienen capacidad de ejercer poder, hay luchas de poder inmediatamente. Y las luchas de poder originan distorsiones. El Shalom, la idea de Shalom, la hipótesis de Shalom, es viable desde la idea de que, y lo digo en hebreo y lo traduzco, a Shem y me loco la gran pared. A Shem, Dios, reinará por siempre. Reinará por todo el tiempo que haya mundo y haya testigo. No importa que hoy no sea evidente. Desde el momento que yo sé que el reinado del Creador es eterno, y hacia adelante no se jarabe, no tiene fecha de vencimiento, yo sé que la ley única, esa ley absoluta de la Torá, tampoco tiene fecha de vencimiento. Y yo puedo tener todos los días la esperanza de que a partir de mañana tengamos un consenso al respecto y todos nos ajustemos a esas leyes básicas que no son religiosas. Porque si nos ponemos a estudiar estas siete leyes básicas son las leyes de convivencia más fundamentales en las que reconocemos qué es lo que hay adelante y ajustado, qué hay arriba, qué hay abajo y por consiguiente qué soy. Y esto es previo a toda religión, a toda idea religiosa, a toda idea de devoción, digamos así. Si yo puedo tener una idea, una esperanza de Yalón todo tiempo que tenga esperanza de que ese reinado del Creador sobre la creación en algún punto muy próximo se va a revelar de verdad. Y por consiguiente se va a hacer un consenso y entonces hay Yalón forzosamente. Pero si la verdad es obvia y es transparente, entonces va a haber Yalón. ¿Se entiende la idea? La podemos sustentar mucho más si hace falta. Es como la esperanza del hombre nuevo. Bueno, poetas andaluces. El hombre nuevo de España. La verdad es que ese poeta como a guardiar ya fue desde hace tiempo, ¿no? Desde hace años 30. Así que, qué bueno. Yo el primer programa de radio que hice en mi vida en el año 83 lo hice con Cortina de Aguavio. Con la canción queremos el hombre nuevo. Sí, pero esa es la idea. El hombre nuevo en general es el hombre que adquiere esa conciencia fundamental que está codificada en esos siete preceptos que hace que tú no tengas que tener miedo de mí y yo tenga que tener miedo de ti. Porque yo sé que tú sabes qué hay arriba y qué hay abajo y qué hay abajo. Y tú sabes que no vale la pena matarme para hacerte de mi pullover. Porque el costo espiritual de hacerte de mi pullover es pavoroso. ¿Para qué? Por alguna razón yo he visto este pullover y tú he visto este tuyo. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo creer en ti. Y yo sé que no me vale la pena robarte si tú tienes mucho más que yo. Porque si tú tienes más que yo es porque a ti te toca un trabajo espiritual con lo que tú tienes y a mí me toca un trabajo espiritual con aquello que tengo y me refiero a lo que te agradezco. Y cada uno de ambos ha venido para hacer una rectificación de su propia alma. Y cada uno tiene las herramientas exactas con las que debe contar para lograr su propia rectificación. Entonces no hay modo de que si todos sabemos eso no tengamos Yalón. No estemos en armonía porque cada uno de verdad asume su propio rol. Del modo con lo natural a su alma y del modo con lo natural a la misión que le trajo hasta aquí. Y así entonces podemos arribar a Yalón con el mero hecho de saber que el reinado del creador será por siempre. Pero lo que pasa es que a mí no me alcanza con la hipótesis de allá. A mí no me alcanza con la idea de que haya Yalón algún día. Yo quiero ahora vivir un poco mejor, por favor. Quiero, cuando entro en una ciudad como Nazaret en la que la mitad de los carteres que están en las calles yo no los entiendo porque no sé liberar. Quiero que no se me vaya inmediatamente la mano hacia el botón que tranca todas las puertas de mi auto por las dudas. Y si yo supiera usar armas sin portar armas, diría y quiero no llevar inmediatamente la mano. Pero sin embargo, cuando entro en una ciudad todos con los carteres salen a la vez. Uno empieza a mirar para todos los costados por todos los espejos al mismo tiempo, cierra la ventanilla, tranca las puertas y se prepara para lo peor por las dudas. Por las dudas de que alguien de que yo no soy enemigo y que andás a ver por qué es el enemigo mío. Pero por lo tanto. Uno no lo sabe. También he contado muchas veces que en mi auto anterior a este último que estacioné acá en la puerta tenía, me hubiera querido quedar con esa puerta de trofeo de guerra pero no pude. Tenía un trofeo de guerra un agujero de bala de una bala importante que estaba en la puerta de atrás, o sea, 30 centímetros atrás mío. Por una fracción de segundo eso nos va a parar en las costillas. Y eso fue transitando por una carretera. Y esas cosas pasan aquí a veces. Hay que saber por dónde ir por dónde no, pero esas cosas pasan. Yo no sé usar armas si no tengo nada que ver con todo eso. Uno tiene que saber que caramba, no estamos en ese mundo de Jerónimo. Yo que quiero, yo quiero Magia. ¿Sabes qué? Mesías. La palabra Mesías en español no quiere decir nada en ningún idioma. Es solamente una transliteración de la palabra Magia que me dieron que significa un ungido. Un ungido para redimir, un ungido para revelar para eso que pedíamos recién. Si yo sé que el Creador va a reinar por siempre, yo quiero que alguien revele que está reinando ahora. Porque entonces eso va a pasar ahora. ¿Entiende la diferencia? El salto de una cosa a la otra. Una cosa es que tengamos la hipótesis. Yo sé que va a reinar por siempre, pero como nadie está enterado, la gente se porta como si no fuera verdad. A ver, yo necesito un Mashiach que se revele y le cuente y le demuestre a todos los demás aquello mismo en lo que yo creo, que de verdad el Creador ya reina ahora. Muchachos, dejados de cometer tonterías y vamos a vivir en Shalom. El Mashiach tiene que vivir y instituir ese Shalom por vía de grandes demostraciones públicas. Hay que rectificar la estructura de nuestra sociedad, de nuestro mundo, etc. Para el Shalom, yo necesitaba como hipótesis a Yemi Bloc en el futuro. El Creador reinará por todo tiempo que haya mundo y por todo tiempo que haya testigos. Y dijimos que esa frase, no, no dijimos, lo vamos a decir ahora. Ustedes saben que las letras hebreas tienen valores numéricos. En hebreo no hay números, hay letras. Y los números se escriben con letras. La A vale 1, la B vale 2, así está la Yud que va de 10, después van de 10 en 10 hasta el 100, después van de 100 en 100 hasta el 400, hay una grafía según la cual llega hasta el 900, y los menores numéricos de las letras conforman la maravillosa matemática de la Torá. Ya que estamos, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque esto es muy importante para quienes no vieron las preciosas conferencias que dio en un seminario que compartimos con Mario también en Barcelona, mi amigo Jain Friem acerca del número 1820, ¿por qué no hablar del número 1820? Les recomiendo a sus conferencias que están en el canal, están en uno de los primeros tres o cuatro canales de conisrael.tv Yo voy a aprovechar que no hay con el regalo este y les doy la dirección. conisrael.tv No hay mucho y hay 500, 600 conferencias en video y hay links a otros lugares accesorios donde hay algunas miles de horas de audio que hemos grabado en los últimos años. El número 1820 es llamado en el mundo de los cabalistas, en el mundo de los iniciados a la cabalá, es llamado el sello sagrado de la Torá. El sello matemático que demuestra la graciedad de la Torá. Es un número omnipresente y es solo una de las pequeñas demostraciones de la perfección matemática de la Torá. Claro, eso en las traducciones se pierde, es imposible estudiar la Torá de verdad traducida. Uno puede explicarlo en otro idioma, pero estudiar la verdad la Torá adentro traducida es imposible por esto mismo, porque los valores numéricos de las letras porque la forma de las letras vea y lo dice algo. Miradlo de la forma, la letra Aleph en hebreo se escribe así, muy a groso modo. Ahora, la letra Aleph vale 1 en su valor numérico sencillo, pero la letra Aleph enseña a los sabios de la cabalá, viste, era buena idea que me digas esto, yo nunca uso la letra Aleph enseña a los sabios de la cabalá que es la que define este mundo, la que define este mundo que nuestros sentidos advierten como tridimensional en el espacio. Y la letra Aleph representa en esos términos un eje central alrededor del cual giran dos aspas, o sea, un plano que gira con dos aspas que dan lugar al espacio tridimensional. Un plano que gira sobre sí mismo, sobre su eje es lo que define el espacio. Ahora, la letra Aleph para quienes conocen las formas de las letras del alfabeto hebreo les voy a pedir un poco de imaginación, se construye utilizando tres letras más elementales que ella. Esto es una letra Yud escrita de modo derecho, esta es otra letra Yud escrita al revés, y esta es una letra Bab inclinada. La letra Yud tiene valor numérico diez, otra letra Yud tiene valor numérico diez, la letra Bab tiene valor numérico seis, en total veintiséis. Veintiséis es el valor numérico de las cuatro letras que conforman el nombre sagrado del Creador, el tetragramo, que se escribe con una Yud, una Hei, una Bab y una Hei. Y así sucesivamente, por eso es que es intraducible el estudio interior de la Torah. Ahora, la palabra Bereshit que las traducciones mal traducen como en el principio, la primera palabra de la Torah, a tal punto mal traducen, digo mal traducen porque en la traducción solo se puede traducir en el sentido literal. Y sobre la palabra Bereshit, solo sobre esa palabra hay escrita una biblioteca inmensa. La parte más profunda de todo el libro del Zohar, que es el pilar de toda la Kabbalah, se llama Tikunay Zohar, las enmiendas, las rectificaciones del Zohar, que es donde está la base de todo lo que se llama Kabbalah Malzit, la Kabbalah de acción. O sea, la Kabbalah que se puede traducir en acción sobre la realidad, está toda, todo ese mundo está basado en la palabra Bereshit, en las distintas permutaciones de sus letras. Para darnos una idea. Ahora, una de las formas en que calculamos los valores numéricos de las palabras en hebreo es con los valores de sus letras. Otra de las formas en que calculamos un nivel distinto del sentido de las palabras es con los valores numéricos de las palabras que designan a las letras. O sea, no de la letra Aleph sino de la palabra. ¿Entienden? La palabra Aleph está compuesta de una Aleph, una Lamer y una Fey. Por consiguiente, la Aleph vale 1, la Lamer vale 30, la Fey vale 80, Aleph vale 111 en ese nivel. Y así sucesivamente. Cuando la palabra Bereshit, la primera palabra de la Torá, la escribimos literalmente y calculamos los valores numéricos de sus letras tiene valor numérico 913. Cuando calculamos su valor numérico en Inui, se llama, llenando los nombres de sus letras, tiene valor numérico 1820. Ahora, 1820 empieza a repetirse por todos lados porque 1820 es el número de veces en que aparece el nombre sagrado del Creador, un Ayud, un Heir, un Heir, un Tragrama en toda la Torá. Y es el número de veces que aparece el siguiente nombre sagrado del Creador, que se escribe con una Aleph, un Dar, un Uní, un Ayud, en todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, como se llama. Mejor todavía, Rashi, habéis oído encontrar a Rashi, un gran catalán. Rashi es el mayor de los exégetas de la Torá. Rashi tomó sobre sí de qué época es? 1940-1905. Rashi tomó sobre sí, era un gran iniciado de la Kabbalah, un hombre que en esos 65 años, que decía Mario, logró hacer una obra monumental. Escribió un exégesis prácticamente de todos los libros sagrados de todo el Tanaj, de la Torá, de los profetas y de los escritos, y de todo el Talmud. El Talmud es una obra, hay que escribir un exégesis de eso, frase por frase, verso por verso, algo impresionante. Y él se comprometió a hacer una explicación de todo que reflejara el sentido más directo, el sentido más simple, el sentido más lineal de cada cosa escrita. en el principio de la Torá, Raji dice, la Torá no debería haber empezado por, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ni hacía falta que la Torá contara toda la creación, ni hacía falta que la Torá hablara de todas las primeras generaciones, en realidad todo el libro del Génesis. Dice Raji que no lo necesitamos para nada. porque todo eso al hombre en principio a la vida activa del hombre, al fin y al cabo hemos venido a este mundo para actuar, no para pensar, no para filosofar, acá tenemos que actuar. Dice, todo eso para la acción del hombre no aporta nada. Él dice, la Torá debería haber empezado en la primera yzvah, en el primer precepto. El primer precepto está no recuerdo en qué capítulo del libro de Éxodo pero cerca del principio del libro de Éxodo el segundo libro de la Torá después que el pueblo de Israel es liberado de Egipto y hay un verso que dice este mes será para vosotros cabeza de mesas y se refiere al mes de Nisan el mes en que celebramos la actividad de Pesach que se ha convertido en diferentes reflejos en las distintas religiones en las distintas formas de la Pascua de la Semana Santa etc. que en definitiva conmemora la redención respecto de Mitzray que Mitzray no es meramente Egipto la palabra Mitzray en hebreo se lee Mitzarim y quiere decir opresión es la liberación respecto de todo lo que oprime al alma desde fuera dice Rashi que ahí tendría que haber empezado la Torá si contamos todos los versos de la Torá desde el inicio hasta ahí cuántos tenemos 1820 y estos son apenas algunos el 1820 se repite todo el tiempo a lo largo de la Torá viene y demuestra por todos lados cierra todos los círculos y basta ese número a la postre cuando uno toma todas las apariciones del 1820 uno encuentra un mapa de toda la creación visto de un modo absolutamente fascinante no me quiero perder mucho más en eso porque tenemos dos tres horas más ¿no? mañana ¿hay desayuno? mañana entramos a la noche de irushirai hoy yo también ¿a qué hora dónde? yo mañana de noche tengo que estar en irushirai frente al cote frente al cote hay una ishiba maravillosa que se llama Yishivata Kotel donde Baruch Hashem están estudiando cuatro alumnos míos en este momento cuatro alumnos míos cuatro javerines de la comunidad del Torá cuatro compañeros de nuestra comunidad online provenientes uno de ellos de Barcelona el resto de Colombia que han llegado en el correro del último año después de mucho tiempo estudiando por internet y demás han llegado en el correro del último año y están estudiando de verdad en una yeshiva frente al muro occidental mal llamado de reglamentos y en un lugar en el que se estudia que tiene las ventanas orientadas hacia el santo santorum del templo y que tengamos de pronto bajamos otra vez a tierra todo esto era para contaros que cuando dije hoy que Shalom tenía por premisa a Yemim Loj de Gran Baed el creador reinará por todo tiempo del mundo y testigo a Yemim Loj de Gran Baed tiene el mismo valor numérico 376 que la palabra Shalom ahora caminamos un paso más adelante y dijimos pero yo no quiero solo la hipótesis de futuro yo quiero ahora y es una base del movimiento jasídico yo quiero Mashiach ya quiero revelación redentora ya ahora no quiero seguir viviendo así no quiero seguir viviendo en un mundo regido por la mentira quiero vivir en un mundo rectificado regido por la verdad quiero sonreír todos los días sin miedo a que vengan a pegarme un hechazo por la espalda en cualquier momento y no solo los los frimos ismaelitas en general vivimos en un mundo un poco difícil en el que todo tiempo hay que estar cuidándose de que no nos ataquen por la espalda o de frente a un malgadro yo quiero Mashiach ahora y Mashiach en su valor numérico 358 vale lo mismo que la expresión Hashem Meder Hashem Malaj Hashem Im Lok Hashem Dios Reina Dios Reino y Dios Reinará pero más claro no podría ser yo digo que no solamente Reinará en el futuro para siempre yo ahora quiero asentar todo en un eje que es el tiempo presente y para poder explicarle a mi prójimo que Hashem Reinará Mariana es muy difícil explicarle de que modo Hashem reina hoy porque caramba todo parecía indicar lo contrario pero para poder explicarle entonces que Hashem Reinará Mariana yo me valgo de las herramientas que tengo para explicarle que Hashem reinaba ayer y por eso explica Rashi que aunque la Torah podría haber empezado en el primer precepto empieza en Génesis empieza en Génesis para explicar la razón de la creación del mundo el objetivo de la creación el modo en que el cosmos está compuesto de que modo va ladrillo sobre ladrillo cual es el orden de que se trata todo esto para eso está todo el libro de Génesis para nosotros para entender cuál es el orden de las cosas para que aquel que cree que que cumple con su objetivo vital no comiendo carne animal se entere que bueno en realidad mejor uno comerse a su hermano porque los animales si los pusieron para que te los coman está para eso escrito en la Torah los animales puros al menos no los de rapiña ni los carroñeros pero los animales puros aquellos que no te van a dotar de energías que van a ser negativas para tu alma están puestos ahí específicamente para que te los comas ay yo abrí la hoja para no seguir teniendo un nuevo disculpas por la interrupción bien mirá lo que sucede entonces en el mundo del amor de la pareja del matrimonio y demás está todo parece que regido por el anhelo de uno de tomar lo del otro hay un nivel de circulación en el occidente de parejas que se intercambian permanentemente y que uno nunca está conforme con lo propio uno siempre quiere lo que está un poco más allá y eso es el occidente de hoy y está todo tejido básicamente para que eso se sostenga y eso es lo que lo que moviliza todo el universo de los apetitos de la sociedad occidental ahora si yo sé que cada uno le toca lo que le tiene que tocar y es allí donde tiene que hacer su propia enmienda y es allí donde tiene que hacer su propio trabajo bueno uno se queda donde tiene que estar y estamos listos tenemos leyes que cumplir tenemos un camino que seguir ¿por qué? porque yo sé que lo que reinó es lo que va a reinar y yo sé que esto de acá es pasajero y sé que lo que importa no son las inmediateces y sé que los apetitos no tienen nada que ver con la verdad y sé que tengo que caminar hacia donde de verdad me propuse llegar ahora hacia donde me propuse llegar todavía no es la idea de la Mashiach donde yo me propuse llegar no es Mashiach es un intermedio todavía porque descubrir que el creador reina ya ahora acerca hacia mí el Shalom pero el Shalom todavía tampoco alcanza porque el Shalom no es una meta el Shalom es una plataforma sobre la que tengo que poder pararme para desde allí llegar de verdad a donde hay que llegar a donde hay que llegar hay que llegar a ese punto en el cual yo de verdad aproveché esta vida que el creador me dio para rectificar mi alma en términos de la Kabbalah y en términos de la Hacidut esto quiere decir darle forma a mi alma lograr que a través del ejercicio de la verdad del ejercicio del Shalom del ejercicio este de la revelación redentora mi alma adquiera la forma que en el mundo en que todo es verdad no puede adquirir sino que debe llegar hasta allí de nuevo con su forma verdadera adquirida entrenada para eso vivimos esta vida para tomar la forma de la verdad cómo logramos tomar esa forma de la verdad hay una palabra en hebreo que es Gerut que representa todo eso y esa palabra requiere un prólogo mínimo con vuestro permiso muy mínimo hay tres niveles hay tres palabras hebreas que se pueden traducir por libertad muy mínimo porque esto también está dicho en muchos otros muchas veces hay tres palabras en hebreo que se traducen en español por libertad y no son sinónimos en el idioma celebrado de la Toral sinónimos no existe es un idioma matemático uno es uno dos es dos tres es tres la primera palabra que se traduce por libertad es la palabra Dror la palabra Dror tiene la misma raíz de Dirá Dirá es Morada Dror es el nivel más básico de libertad es la libertad física elemental es esa libertad en la cual a este cuadrado que yo trazo aquí o a este círculo que trazo alrededor mío de dos metros para cada lado ahí nadie entra sin mi permiso ahí soy dueño y señor soy soberano cuando estoy allí dentro soy dueño de mi tiempo y tengo mi propia privacidad nadie puede venir a quitarme de él nadie me puede sacar mis dos metros alrededor de él son míos estoy yo es mi lugar entra quien yo permito que entre quien yo no permito que entre no entre es mi espacio quien no tiene eso no tiene nada quien de algún modo no logra tener eso un espacio mínimo de privacidad un lugar en el cual no sea invadible su vida no puede aspirar a una libertad más alta que eso de ninguna manera aquel que está en situación de esclavitud y por eso el dror está explicado por nuestros exégetas en la Torah en el momento en que el pueblo de Israel sale del Mitzrayim sale del Egipto que era lo que convertía en obvio y evidente la condición de esclavos que teníamos en Egipto el hecho de que podía entrar cualquier egipcio a las 3 de la mañana a la casa de un hebreo es decir ven que te necesito de sostén de lámpara en la fiesta que estoy haciendo en mi casa y se lo llevaba el tipo adentro de su dormitorio no estaba en el lugar propio en ningún lado estaba en el lugar propio cuando estás así estás en estado de esclavitud cuando alguien puede disponer en donde sea que estés de ti y de tu tiempo no tienes la libertad más básica ahora una vez que adquieres esa libertad básica puedes llegar al segundo nivel de libertad que en inglés se llama Hoffesh Hoffesh quiere decir hoy día en el hebreo moderno lo traducen por vacación porque cuando no tienen tiempo vacío está bien traducido por vacación pero Hoffesh es ese momento en el cual yo estoy en ese círculo de 2 metros para cada lado niño y ahora qué hago porque hasta ahora me decían qué hacer antes de que yo tuviera este círculo alrededor cuando yo era esclavo me decían todo el tiempo qué hacer nunca tuve que preguntarme qué hago y ahora que estoy sentado en este círculo no sé qué hacer tengo un problema gravísimo tengo que tomar la decisión por eso es que Hoffesh en hebreo se escribe con una jet una pey y una shin que también son la raíz del verbo nejapés que quiere decir buscar yo tengo que empezar a preguntar y a buscar porque yo no sé nadie me preparó para esto nadie me preparó para ser libre y ahora caramba me siento acá estoy muy contento los tipos que antes me decían qué hacer llegan hasta el borde de mi círculo y tratan de darme órdenes y yo les hago pito catalán pero no sé qué hacer yo con mi tiempo vuelve a decir y tampoco vamos a alargar mucho en eso porque lo hemos alargado en muchas ocasiones está todo en colisal pero la mayoría de la gente se queda ahí a la mayoría de la gente no llega ahí pero los que llegan ahí se quedan ahí en general todo el mundo de los librepensadores hasta ahí llega es muy cómodo ser librepensador ser librepensador quiere decir el librepensador crónico no el librepensador que de verdad quiere respuesta el librepensador crónico es aquel que dice qué bueno tengo todas las preguntas ya está hasta aquí llegamos hasta que alguien me demuestre que alguna respuesta es verdadera puedo hacer todo el tiempo lo que quiero y cambiar de opinión cada 15 minutos me pongo a la conveniencia y a mis apetitos porque hay preguntas y no hay respuestas ese tipo de gente que tú le demuestras la respuesta matemáticamente adelante de los ojos y no no es una respuesta no la escribiste bien no quiero no quiero no quiero las preguntas son comodísimas la mayoría de la gente se queda allí pero cuando uno de verdad quiere respuestas entonces uno se esfuerza a plantear las preguntas correctas y las respuestas de verdad están encerradas en una pregunta bien formulada cuando uno formula las preguntas correctamente las respuestas están siempre y entonces uno llega al tercer y último nivel de libertad que se llama Gerut Gerut es ese nivel de libertad la palabra Gerut se encuentra en la Torah como verbo no como sustantivo que quiere decir libertad sino como verbo donde dice que las letras la escritura del creador está Harut sobre las tablas de piedra ¿qué quiere decir Gerut? grabado pero no es grabado así nomás porque enseña el Midrash y enseña el Kabbalah que de qué modo estaban grabadas grabados los diez mandamientos fundamentales en las tablas de piedra estaban grabados de tal modo que sucedían muchas cosas pero las tres características fundamentales eran las siguientes primero a través de las letras se podía ver lo del otro lado la letra estaba grabada de modo tal pero veía lo que hay atrás de la piedra pero eso sucedía de ambas fases de la piedra lo cual en tres dimensiones es muy difícil de imaginar ¿entienden lo que digo? porque no estábamos hablando exactamente de tres dimensiones de ambos lados de la piedra se podía leer y ver el cielo atrás ahora no eran las mismas letras porque obviamente ¿no? eran el espejo y sin embargo de ambos lados se podía ver y las letras que son cerradas por ejemplo en la letra Samech es así uno tiende a creer que caramba esto se cae el círculo del medio tiene que caerse ¿no? si lo saco todo un círculo alrededor este se cae pero no se cae las letras cerradas no se caen no estábamos en tres dimensiones y no se cumplían las leyes físicas así como así y eso es Harut eso es el grabado que había sobre la piedra sobre la piedra porque ese Harut cuando está hecho en el alma es cuando la respuesta a las preguntas que formule bien me la grabé en el alma y la tengo grabada de verdad en el alma y el alma no está dimensionada el alma está muy por encima de este mundo limitado de tres dimensiones y por consiguiente mi alma toma la forma de la respuesta verdadera mi alma toma la forma de esa ley en la que empezamos hace un buen rato de esa ley fundamental básica de esa ley verdadera que tiene que ver con el Shalom que tiene que ver con el Magia y que por fin tiene que ver con Gerut con el nivel máximo de libertad porque si yo la ley verdadera lo único que es ley verdadera o inmutable lo tengo grabado a fuego en el alma soy el más libre de los hombres nada que no sea lo que es inmutable e inevitable me limita es lo único que tomo por ley y por limitación y por guía todo lo que está de eso para abajo no es condición limitante para mí ¿síbe la idea? no hay nadie más libre que yo si yo llegué a esta ley la palabra Gerut hay otra escala que lleva hasta ella de la que también hemos hablado muchas veces por eso la hacemos muy rapidito pero la palabra Gerut tiene un valor numérico 614 hay una escala que empieza en el 1 pero vamos a empezar en el 610 610 es el valor numérico de Darké y Shalom caminos de Shalom si uno no tiene caminos de Shalom aquel Shalom del que empezamos hablando si uno no camina hacia el Shalom no tenemos de qué hablar si uno no tiene en el horizonte de los ojos una idea de armonía una idea de ser la parte que me toca hacer en mi cosmos y no la parte que me toca hacer al vecino funcionar en armonía con todos los demás y con todo lo demás y descubrir la armonía de todo lo que me pertenece y me atague y tratar de esparcir la idea de la armonía que habilita a la felicidad si uno no empieza por caminar los caminos de Shalom está perdiendo por consiguiente Darké y Shalom 610 es el primer mojón de este segmento del camino cuando estamos de verdad en ese camino le agregamos uno al 610 y tenemos 611 que es el valor numérico de la palabra Torah Torah es la enseñanza y es la ley está todo dentro de ella toda la información que necesitamos está ahí y la cabalá no es otra cosa que interpretaciones de la Torah solo que por dudas que para alguien no sea claro que estoy hablando cuando digo eso en el nivel de codificación más profundo de los escritos de la Torah por ejemplo el personaje Abraham no es un personaje físico ni es un personaje histórico no es en el sentido literal en realidad lo es pero cuando vamos al sentido de codificación más bajo Abraham es por ejemplo la piedad como concepto Abraham también en el cuerpo humano y en el cuerpo cósmico es el brazo derecho y yo estudiando la relación entre Abraham y su hijo Yitzhak voy a aprender acerca del trujo de la sangre y la relación entre la parte derecha del cuerpo y la parte izquierda y como el sistema nervioso comanda la derecha y la izquierda de modo cruzado desde el hemisferio se lo van a leer desde el otro eso es el nivel de codificación más profundo de eso que cuando está traducido literalmente en el libro de Génesis se entiende como un relato no muy divertido puede leer a los hijos se los mientas pero no es muy divertido sin embargo cuando uno de verdad ahonda en eso ahí está todo todo no hay nada que no esté ahí la química la física la historia la historia del cosmos el tiempo pasado y el tiempo por venir entonces cuando llego a ese punto en que esa ley logré hacerla parte de mí por completo llegué entonces al Gerut y completé entonces la trilogía porque Gerut en su valor perdón vuelvo para atrás Torá 611 cuando yo de verdad me adentré en la Torá y la tomé para mí entonces formulo un pacto tengo un pacto con la Torá con la Torá no puedo llegar a entenderla de verdad si no me ato a ella y decido bueno tengo un pacto de lealtad con esta enseñanza y el pacto en Hebreo se llama Brit es 612 y que me ordena hacer ese pacto yo quiero ese pacto en su totalidad lo quiero del modo más pleno posible ya no son solo 7 leyes fundamentales hay otros sobre esas 7 leyes fundamentales hay 606 conexiones que sumadas a estas 7 son 613 que son las que conocemos como preceptos como mitzvot en Hebreo de las cuales hay 248 de acción que son conexiones conexiones vitales yo con esto me conecto con esto me conecto con esto me conecto con esto hago 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 y 365 desconexiones de esto me desconecto de esto me desconecto de esto no hago de esto no hago de esto no hago como los clavijeros de los teléfonos de los años 70 uno quería llamar a la ley de distancia y le decían 7 horas de demora para llamar a 100 kilómetros entonces yo tengo un mapa de conexiones y desconexiones energéticas del alma que suma en total 613 que es la consecuencia de haber hecho ese pacto y ahora sí cuando de verdad estoy en la acción ahora ya no en la filosofía porque en la Torah era en el pensamiento era en la filosofía cuando ahora es de verdad en la acción caramba eso es lo que le da forma a mi alma porque para eso viene este mundo cuando obro las conexiones y las desconexiones exactas y correctas soy capaz de llegar a ese punto en que la ley se hace carne de mí mi alma adopta la forma que la ley verdadera está preparada para darle y arriba en su valor numérico 614 junta las dos frases que dijimos antes porque es Allem Melech Allem es el rey ahora Allem Malach Allem reinó Allem Imloch Allem reinará Leo Lambaed por todo el tiempo que haya mundo y testigo por toda la eternidad ahora completamos y juntamos ambos conceptos porque hemos pasado por la idea de Yerón por la esperanza de Yerón esa esperanza de Yerón la hemos aterrizado en la necesidad de revelar Mashiach ahora de revelar la presencia ahora y para eso hemos hecho todo el tránsito que nos ha llevado hasta el Gerut desde la búsqueda de caminos de Yerón hasta la Torah hasta el pacto hasta las 613 mitzvot conexiones y desconexiones y hasta que mi alma mi alma global adoptó la forma que estaba llamada de adoptar y hasta ahí el juego numérico ¿qué tiene que ver nuestro cuento de hoy? tiene que ver nuestro cuento de hoy cuando uno empieza el camino con cortedad de vistas uno no sabe a dónde va uno no sabe qué es lo que va a buscar pero cuando uno sabe qué es lo que va a buscar lo que uno tiene en el horizonte de los ojos es lo más alto de todo y uno empieza por lo más alto de todo y después como se da cuenta que lo más alto de todo queda lejos empieza a bajar las expectativas y empieza a construir desde abajo lo más alto de todo está representado en nuestro cuento graciosamente por el globo ¿por qué por el globo? porque yo también yo puedo hay un pazúcar inverso en este momento no me acuerdo está en uno de los proverbios si no me equivoco que dice pero hoy a Geratz quien le rellonó o mejor Israel lo hoy a Geratz quien le rellonó y en ningún integrante del pueblo de Israel le sacará amenazadoramente la lengua a un perro y enseñen a algunos sabios de la cabalá que alguien que entienda de verdad qué es lo que significa ese verso y que sepa decirlo de modo correcto si lo dice cuando se enfrenta a un perro con el perro retrocede y se va enseña en realidad a los sabios de la cabalá que alguien que está de verdad en el nivel de un iniciado de verdad en el nivel de Gerut que estábamos hablando todos los animales le obedecen porque él entiende el lenguaje de los animales y los animales advierten en él la forma perfecta del alma la forma perfecta del hombre y entonces entendemos todos los animales entonces yo hablar de Shalom es muy fácil hablar con una señorita inofensiva es toda una cuestión de dialéctica de retórica hablar con un árbol ¿qué me puede pasar con el árbol? hay que hablar con un globo hay que enfrentarse a un globo hay que lograr que el globo me tema a mí y no yo a él el globo de nuestro hombre era un globo triste sí, sí, sí el globo de nuestro cuento era un globo triste y por eso al principio el hombre podía conversar con él pero el hombre tiene que lograr que al volver ¿cuál es la meta? si el hombre de verdad llegó al Gerut al volver el globo le tiene que tener miedo tiene que venir a comer de su mano va a lanzarse encima de él entonces en el plano de Gerut tendríamos que haber conquistado el globo empezamos por pasear por el globo porque lo que miramos claro es que es lo que quería este tipo cuando recién salió el camino él quería todo a ver creador del mundo por favor dame dame una vida regalada ya que me hiciste esperar tanto dame a la mujer más hermosa del mundo y dame un montón de hijos y dame el sustento que llueva del cielo todos los días ya está llueva el globo me lo como crudo pero después claro hay que empezar a ver cuáles son las exigencias de los pasos intermedios y en el medio hay una doncella que está esperando para construir tu hogar y antes de eso hay un árbol que solo si tú tienes piedad de él te va a dar la riqueza que necesitas para vivir sin privaciones por el resto de tus días pero la prueba es que tú sientas piedad de él y así sucesivamente nuestro hombre del cuento no pasó la prueba porque no se dio cuenta de que se trataba le dijo me está esperando vicino allá y salió corriendo hacia allá y no entendió que tenía que escalar peldaño por peldaño que primero tenía que hacer shalom y para hacer shalom tenía que demostrar piedad no hay shalom sin piedad ¿qué quiere? tenía que tener piedad del árbol para llevarse los diamantes y mirad qué bonito en nuestro cuento la palabra diamante en hebreo se dice yajalom y yajalom tiene un error numérico 91 igual que ángel ¿verdad? y lo que él tenía que hacer era cumplir un buen precepto cumplir una mitzvá cumplir el precepto de ser piadoso y entonces iba a merecer esos diamantes y enseña de cabalá que cada vez que uno cumple una mitzvá cada vez que uno cumple un precepto y lo realiza está creando un ángel en las alturas más claro no podría ser salió precioso salido y entonces tenía que llegar a la siguiente etapa mashia la revelación del reino de Dios sobre la tierra ahora eso para un hombre es inimaginable sin mujer eso es una mujer enseña a nuestros sabios que beito zoishto para un hombre su casa es su mujer cuando la Torah habla de la casa de un hombre se refiere a la mujer más aún cuando la Torah habla del pan que come un hombre también se refiere a su mujer todo pasa a través de la mujer eso lo aprendemos justamente para el aquello de viviendo con el tiempo en la sección de la Torah que corresponde a esta semana donde está el cuento de Yosef de José cuando la esposa de Potifar su amo lo quiere seducir ubica el ejército y entonces José le dice Yosef le dice ¿cómo yo voy a acceder a tus deseos y voy a traicionar así a mi amo cuando todo lo suyo lo ha puesto en mis manos salvo el pan de que se alimenta? y ahí dice Rashid que es el que traduce literalmente el sentido de otras cosas el pan dice su pan es su esposa sin esposa no hay pan sin esposa no hay hogar no hay casa no hay nada entonces teníamos la idea de Shalom con el árbol bueno ahora queremos más llegar queremos fundar un lugar y si tú no llegabas a hacer esas dos cosas nunca ibas a dominar un nuevo eso es lo que tenías que dejar ese era el único modo de llegar a dominar un nuevo y llegaras de verdad entonces a tener todo tenías un perro guardián tenías un lugar con una hermosa doncella que te estaba esperando y tenías dos diamantes solo tenías que lograr saber y con esto salvo lo que queráis vosotros a continuación con esto vamos a culminar mi monólogo solo debías saber lo que es el segundo pilar fundamental de ese libro de Tania del que empezamos hablando la liberación de cuyo autor estamos conmemorando hoy que habla y explica un verso que está en el libro de Debarim de Euteronomio cuando Moshe Moisés le explica al pueblo de Israel cuál es su relación con el Torá y le dice digo en hebreo y traduzco que Carom eleja adabar meón porque muy cerca de ti está esta cosa muy cerca de ti está de verdad lo que se te está demandando de Fija un Bilbao en tu boca y en tu corazón está la capacidad de hacer en el concreto y con la ayuda del Creador esta última frase que es consecuencia y con horario yo voy a ser muy feliz y es lo que nos queda como conclusión general vital a todos no importa de dónde viene uno en realidad los pasos necesarios para ser soldados de la redención soldados de la Yeburá aquellos que participan del revelar una posibilidad de Yaron de verdad al mundo por vía de hacer el trabajo del Gerut adentro propio y mostrar hacia afuera cuán feliz se puede ser con ello Carom me deja adabar muy cerca de ti está de Fija en tu boca un Bilbao en tu corazón que está en capacidad de contarlo gracias por darme la palabra ahora si soy bien es en todo gusto bueno no sé que usted una pregunta ¿hay alguien a nivel de Raúl? a mí la pregunta no no empezamos diciendo que el Tania fue escrito para los Perinonim para los que están en el medio porque de verdad de verdad no hay alguien que sea absolutamente malvado y no hay nadie que sea absolutamente justo y perfecto siguiendo el signo de razonamiento no es razonable creer que uno llega al Gerut y se queda en este mundo si alguien llega al nivel de Gerut cumplió con su misión en este mundo no es razonable creer que lo más alto a lo que debes aspirar también de verdad vayas a llegar vas a llegar hasta el mojón que te toca a ti pero hay que mirar todo lo lejos que nos es dado mirar y aspirar a llegar todo lo más cerca que nos haya permitido de poner la naturaleza de nuestra propia alma y no menguar ningún esfuerzo que nos esté permitido pero básicamente por definición quien llega de verdad al nivel de Gerut ya no le queda nada que hacerse en esta vida en este mundo que es de mentira esto no es su alma tiene derecho a liberarse y entonces ¿cuál sería tu definición de chabón? exactamente ¿cuál sería tu definición de chabón? yo estaba hablando de hablarlo pero yo para no poner en mí no, no, no pero bien es exacto lo que dijimos antes es la completitud de la armonía es ese nivel de completitud en el cual no hace falta que ninguna partícula someta a otra partícula digamos que hacemos otro ejemplo el chabón en un automóvil es cuando de ninguna manera el radiador se pretende a neumático y la batería no pretende ser volante es que al día entonces al reino ya aquí ahora pues no tú ves ya no por ahí yo lo que veo es que cada uno quiere ocupar lo cual es lo que tiene mira el cuerpo humano mira por qué mira hasta que nivel por todo como es lo grande es lo chico y las mismas cosas suceden a todos los niveles de la existencia la enfermedad que más asola a la humanidad en todo el último siglo ¿cuál es lo cual es? en el último siglo la desnutrición no, no, no la desnutrición no es una enfermedad como enfermedad es el cáncer el cáncer es algo contra lo que se lucha en todas sus formas todo el tiempo en toda la sociedad la desnutrición es un fenómeno terrible social que agarrea un montón de enfermedades pero no es una enfermedad en sí es una enfermedad social digamos pero enfermedad en el cuerpo que ayer no lo permita sobre nadie de nosotros es el cáncer ¿qué es el cáncer? es células que deciden hacer declaratorias de independencia a mí lo que diga el cerebro no me interesa no quiero hacer otra cosa yo hasta hoy era célula del muslo pero ahora quiero ser un neurón ¿sabes qué? me recibo de reunión y las demás no están de acuerdo se están en colisión y unas se empiezan a reproducir y las otras también empiezan a pelear entre ellas y ahí es lo que tiene la metástasis se empiezan a reproducir células anómedas ¿qué cuernos viene a ser una célula de riñón en el muslo? y lo estoy diciendo de modo muy grueso no es exactamente así pero es muy parecido ahora mira lo que sucede en el mundo en general sucede lo mismo mientras los grandes poderes intentan unir al mundo bajo su propio control cinco tipos en el mundo que intentan hacerse del control de todo qué es lo que pasa de verdad en el mundo si miras la historia del último siglo entero cada decenio la cantidad de países aumenta cada día hay más países no recuerdo las cifras exactas pero creo que capaz que tú me ayudas pero creo que en la época del fin de la segunda guerra mundial había 130 140 países ahora estamos en 200 ahora estamos en 200 exacto y seguimos tenemos para competir un alto todavía hasta que Beca no llega que una todo es lo mismo nadie quiere unirse con nada nadie quiere depender de nada más ese es el problema ese es el anti-Sharon ese es el anti-Meshia lo cual se acerca ya a una expresión cristiana ese es el concepto dividir, dividir, dividir cada uno cada familia termina haciendo lo que quiere y no importa lo que quiere el vecino a mí tanto me va estoy en un barrio donde todo es verde y todo bueno y bien y que se lo porque yo quiero poner aquí una fábrica de chorizo y a mí te rego hago lo que quiero ese concepto es es el concepto del cáncer es el concepto de anti-Sharon es el concepto según el cual la armonía del todo no tiene nada que ver conmigo yo no me doy cuenta que me estoy suicidando yo mismo de esa manera porque el anti-Sharon es un suicidio para todas las partes pero bueno pero eso es lo que campea en nuestro mundo eso tiene que darnos esperanza está escrito en el termón que la geolá completa la redención completa necesita de una generación que sea toda luminosa o que la generación en general sea oscura y estamos estamos muy por ahí estamos en ese punto en el cual hay un 60% más de países que lo que había hace 60-70 años y todo se sigue fragmentando fraccionando y a nadie le importa nada del vecino es monstruoso lo que sucede o sea estamos en una situación de sociedad muy oscura vaya si yo me gustaría un pequeño comentario primero a las siete reglas universales creo que iniciaste una la más importante pero después como que no la mencioné yo tengo acá no, no quise estuve a punto de empezar en eso pero me di cuenta que íbamos a llegar a las tres de la mañana con facilidad podrías nombrarlas solamente podría nombrarlas solamente vamos a tratar de nombrarlas por sus títulos sin olvidarlas la primera la primera es la de la fe en un único creador la segunda es la no blasfemia por aquello de aceptar que hay una única ley no, olvídense del orden en realidad en realidad olvidados del modo que lo estoy diciendo pero no, no lo voy a decir correctamente en este instante lo más importante a nivel de las sociedades fíjate la última de las leyes de las siete leyes ordena en el medio tienes el no robo y el no asesinato y de abajo hacia arriba la última te ordena crear cortes de justicia crear cortes de justicia quiere decir que a partir de las leyes que hacen a esa estructura social en la cual nadie le quita al otro lo propio en la que no se admite la expoliación y el robo porque está prohibido en una de las primeras y el asesinato porque está prohibido en otra etcétera hay cortes de justicia que garanticen la justicia y que garanticen jueces justos una antes que esta te encuentras con que está prohibido comer el miembro de un animal que estaba vivo como el que está teniendo es una ley que te obliga a la piedad de modo básico te está permitido comerte al animal ahora no te está permitido agarrar una vaca viva cortarle una pata y ponarla en el asador porque eso es cruel y la crueldad está penada la crueldad es un fenómeno humano y de distinto del mal los animales no son los que son creo que me falta una a ver quién me ayuda y ahí nos falta una recuerda que nos falta nos falta una bueno nos falta una comentario que nada que no Dios venga para siempre eterno perdón Dios viene para siempre y es eterno esa la mencionamos no comer la carne con la sangre no 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 esa no es una ley universal no no esa no es una ley por eso nos vamos a perder pero con gusto es más vamos a hacer igual ahora les voy a ofrecer todos modos perdón perdón claro lógico era de un tén era de un tén claro es un resumen personal es un resumen es un resumen un resumen es un resumen es un resumen mirad daniela arroba giraman.com es mi correo electrónico personal y para quienes estáis en facebook soy muy fácil de encontrar aquí facebook.com barra mi apellido es el modo de actualización más rápido ante ayer nos hicimos amigos con Targut Sefarad yo se lo propuse ahora tienen que entrar todos entonces al grupo comunidad electoral estas son las mías de convertir tenemos sin mentir cada una de las leyes de estas 7 leyes universales admite y merece un análisis muy profundo porque en realidad si lo hablamos en términos de cabalá hay 10 sefirot y las 7 leyes universales cada una corresponde con una de las 7 sefirot inferiores y hay un estudio largo e intenso al respecto que está todo él en varias horas de video en ese canal de una y no a gente con Isabel puede ser lo que pasa es que mira nosotros somos contamos con elementos muy rudimentarios en general todo eso lo hemos construido con mucho amor y con mucha ayuda del creador pero sin medios económicos con medios tecnológicos al estilo de escarbadientes cuando empezamos a grabar videos hace 5 años empezamos a darnos cuenta de que la gente a veces en el mp3 se aburría mucho porque claro tú escuchas audio nomás y estás haciendo cualquier otra cosa y una conferencia de 3 horas en audio no vi a quien se la fumara en cambio con video ni hablaron un artículo escrito de 15 páginas ¿quién leí? entonces decidimos empezar a hacer video como estábamos en mi entonces hogar en Carmiel lo primero que hicimos fue un ciclo de Zohar y todos los videos los hacíamos con un Nokia 6280 que es una cámara bastante primitiva que yo había comprado después de un seminario que hicimos juntos con Mario en el free shop de Barcelona y estaba en mis clases ahí estaba en el salón de mi casa ese aparato conectaba un creador arriba de un tambor y con eso filmábamos todo y así nos subíamos en formato de MMS de mensaje de video de celular a celular bueno ahora hemos mejorado un poco pero poco la verdad es que para yo lo veo muchas veces al aire con nuestro estudio de televisión nosotros lo hemos visto y no se ve mal lo que les fica un poco raro es que cuando una persona hace una pregunta oímos su respuesta pero no se oye la pregunta a veces pasa eso hay muchas relaciones distintas muchas veces si tú te refieres a las clases en el último tiempo en general las preguntas las clases son dadas en vivo y estáis invitados a participar en vivo se avisan antes se avisan antes de vuelta la verdad es que los medios con los que contamos son muy rudimentarios excesivamente rudimentarios no, 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 la verdad los seguros económicos a veces son muy innovados a veces a veces el avisan antes a veces es 15 minutos pero en general hay tiempos en general hay tiempos si establecidos por ejemplo en general jueves de noche siempre hay clase a veces es a las 9 de la noche a veces a las 8 a veces a las 11 nunca se sabe que está apuntado acá perdón en Facebook es inmediato verlo y en Corizal TV también se denuncia y en Twitter también se denuncia entonces las preguntas en general no vienen en un post vienen en el texto en el chat yo cuando no me acuerdo las repito con Salta antes de responderlas a veces tenemos otro problema a veces no puedo ver el chat digo, de verdad todo el estudio de grabación a veces esperamente dos computadoras que están requeando y transmito dos veces el teléfono entonces y y digo y la verdad digo realmente trabajamos con escarbadientes y con y con un nivel económico pavoroso entonces pero bueno yo la verdad quiero compartir contigo un poco mi experiencia mi experiencia en el sentido de que llevo en mi país 48 horas y no deja de sorprenderme las emociones la experiencia la vivencia que a través de Marí vamos descubriendo Marío es un catalizador para este grupo de lo que nos toca vivir y a mí me gustaría un poco pues como tenemos tiempo hasta las seis de las siete horas aprovechar la ocasión la idea de Charon que usted diría en el tema en el completo en la hipótesis y en la búsqueda de una ley universal ha enviado a un pensamiento de oriente esa ley universal que habla de la fuerza de los contrarios de cuando uno sube el otro baja cuando uno se produce en exceso se transforma en el contrario y como la sociedad negra se puede transformar en la sociedad blanca recuerda Hegel lo único que tiene razón Hegel es aquello de que toda tesis llevada a un punto máximo de exageración se convierte en son títulos sí y Heidelberg en todo lo que es la incertidumbre que se plantea y en esa teoría del caos que son las herencias del siglo XX que nos mantienen pero yo creo que que nuestra cultura y el vino de intermedio también está un poco agarrada a la impregnación cultural de Hegel porque creemos que la vida es como un caballo en el que vamos cogido a ir por la rienda y podemos movernos entre los números de la cábala entre la ley entre distintas experiencias como objetivo que nos marcamos en esta experiencia de la de su propia vida entre Uruguay y hasta aquí ¿no? y vamos a a un objetivo sin saber si son buenos o mayores ¿no? y en otro lugar del planeta la gente se mueve como si la vida es puesta unos veinticol ríos donde tú eres una hoja en la superficie de este río para que no la vas contra el río y te gustaría invitar a una experiencia a una investigación a lo que no sale en vivo y en directo en tu presencia en el aquí y en la hoja lo único que necesitaríamos sería un libro sagrado si alguien lo tiene supiera bueno yo tengo en realidad yo tengo hasta para ofrecerles a ustedes si te sirve el microfilmado no no aquí es un libro en papel si te cuento la experiencia y vemos y se produce te cuento la experiencia y vemos y se produce ahí va a funcionar otra vez dice que cuando todos estamos unidos o hay uno más unido en el nombre de Dios ahí está Dios no sé en dónde lo dice si en el Nuevo Testamento o como 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 un rabino llamado Jesús decía que allí donde dos o más haya un unido en su nombre ahí está Él para que quede amor a Él si eso lo han dicho mucho antes claro también lo han dicho ante otros entonces si eso es verdad y tú dices son pruebas del pasado y damoslo en el presente y damos simplemente el azar la casualidad que para mí no existe o tampoco existe en tu madre que nos muestre realmente de un abrir de ese texto si nos da respuesta a este presente o la vida juguemos a él y veamos con qué texto encontramos y yo te pedí entonces que dices un poco de números y veas y veas te muestra en 1800 ¿qué te parece? puedo jugar contigo eso pero no puedo de ninguna manera confiar en que ellos dan resultado y no es un problema de fe no es un problema de fe es un problema de que no jugamos al azar no, no es un azar porque yo te digo que el azar no existe nosotros tenemos no, no, también existe la casualidad tenemos una diferencia muy sutil si tenemos nuestra prensa interna lo podríamos ver y simplemente tenemos el vértica distinta la diferencia que tenemos es muy sutil y busca la verdad aceptemos la verdad la diferencia que tenemos es muy sutil ese tipo de cosas se hacen en el mundo pero no se hacen así como ahora vamos no se hacen se hacen de modo distinto se hacen a partir de libros que uno estudia y con los que uno está apegado el seny el gaón de Vilna el gaón rabieliao de Vilna ¿qué años? 720 1 de mis enseñanzas uno de los más grandes cabalistas con las fechas de Mario con las fechas de Mario del siglo XVIII el autor de la exégesis más profunda y más difícil de comprender todo el todo perdón un jacílico ya de la onda de Vilna que estamos haciendo el más chile está en un verdadero jacílico y la onda de Vilna también es un verdadero jacílico y aparte es anseño por ejemplo suben Mario por el libro ¿cómo? por el libro hay aquí ahora voy a ver enseñe a la otra Vilna que y lo enseña también otro de los más grandes cabalistas que hubo en este de muy difícil el libro que se necesita pero se acude a ese tipo de pregunta solamente en el extremo de la necesidad y no se invoca a ese tipo de respuesta salvo en el extremo de la necesidad y eso se hace con el Tanaj específicamente con el Antiguo Testamento en hebreo y solamente por parte de alguien que sabe muy muy bien qué es lo que está haciendo y solamente con un sistema de codificación de los resultados que es muy muy específico y muy difícil de lograr no se hace con cualquier cosa apoyándonos en la causalidad y se esperan resultados trascendentes eso es lo que sucede porque porque entonces podemos jugarnos con la misma a partir mirá mirá es muy sutil la diferencia con esa misma filosofía podemos jugarnos a la magia en general a que todo per se va a ser nada requiere demasiado esfuerzo porque si todo si todo es como debe ser entonces le sefer y deja que las cosas sucedan y no es así estamos en este mundo y estamos ante cada desafío que estamos estamos para trabajar tenemos que hacerlo con nuestras propias manos la respuesta tenemos que elaborarla desde el estudio desde la introspección desde el aprendizaje desde lo que hacemos solamente en un caso hacer eso y pedir que funcione es estar pidiéndole al creador algo que no sabemos si merecemos y que si merecemos acaso lo estamos desperdiciando en algo irrelevante cuando acaso lo vamos a necesitar luego porque no sabemos cuántas veces lo merecemos y luego acaso lo vamos a necesitar para algo trascendente por eso es que no se hace mal se pueden hacer muchas cosas yo te puedo contar los libros que tenemos están los nombres sagrados que hay que utilizar y cómo utilizarlos para construir un golpe ¿has oído que es un golpe? no ¿por qué nadie hace un golpe? pero el encuentro en la camarada no un buen en tantas otras cosas que hacían los grandes sabios de Talmud que eran iniciados a la cabalada inmensos había dos grandes sabios en la época de la camarada en la época tardía de Talmud que cada viernes por la mañana creaban un novillo creaban se juntaban tradotaban los nombres que había que trabajar creaban un novillo ¿por qué eso está traído en este mundo? por la discusión subsiguiente la pregunta es dado que si yo tengo un novillo y lo quiero sacrificar no puedo pegarle un tiro o darle un porrazo sino que tengo que degollarlo de acuerdo a leyes muy muy precisas y con un cuchillo muy específico con una bendición así y tengo que revisarlo de Talmud bla 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 hay una discusión larga y difícil en el Talmud acerca de si un novillo creado por estos dos tipos que se arruelen en la vía de la forma mariana a crear novillos de la nada un novillo que no es hijo de vaca si tiene que pasar por todo ese procedimiento o dado que sea creado por dos tipos a partir de la nada en realidad si le puedo dar un porrazo o comérmelo como quiera o comérmelo entero crudo y por eso se cuenta lo que ellos hacen hay un sabio que se llama Raba en la Comaná y con el cual se genera un trabalenguas es una frase muy famosa dice Raba Baragá Raba Baragá hasta que el golem se convirtió en un objeto medio perverso entonces le quitó el nombre que había que quitarle y volvió a ser polvo mira que tipo sea ahora los nombres que ellos utilizaban para hacer estas cosas los manuales de instrucciones para hacer estas cosas obran en nuestro poder obran en nuestro poder para hacer cosas mucho más elementales también obran en nuestro poder y tampoco las hacemos ahora hay momentos de divergencia la verdad en el año 91 empezaron guerra al Golfo empezaron a robar cohetes Scud acá va cambiando la moda ahora estamos preocupados por los catiullas y por los cazans no, cazans no catiullas de un lado pero en el año 91 la moda era que era preocupado por los catiullas que venían de Irak cayeron algo así en Israel como fueron disparados así Israel en esa guerra por Saddam Hussein y sus amigos yo no me acuerdo la cifra exacta pero creo que en el orden o eran el orden de 2.500 o eran el orden de 10.000 una de las dos cifras de verdad cada uno de ellos con capacidad de tirar abajo un edificio ¿cuántos muertos hubo en Israel por los cohetes? uno ahora no murió por un cohete murió de un ataque cardíaco de miedo ¿dónde encontraron a los grandes iniciados a la cabalada en esos días en esos días? desviando roncadurique que siempre lo tengan la gloria anduvo por esos días paseando arriba de un bote en el mar rojo ahí frente a Islat ¿van a ir a Islat? no hay nada no, qué bien no hay nada que sea de miedo hacia 20 años que no estaba y tuve que estar pero fui para cumplir una mitzvah que es una cuestión de Torah hace un mes y medio una cosa así con intención de quedarme 3 días y me quedé 9 euros dejé 500 kilómetros de vida me quedé 9 euros y me quedé 500 kilómetros pero ahí lo encontré una trauca ¿qué tenía? yo no tenía nada que hacer en Islat ni él tenía que hacer arriba de una barca varios más de nombres menos famosos estaban en barcas también en el Mediterráneo y cerca cada vez que estaba haciendo su trabajo Irak no queda tan lejos no es que le fallara la puntería pero los pocos cohetes que no caían en el agua caían en los de sus amigos en casa a mí me tocó y también lo cuento cada rato a mí me tocó la última por acá en la zona en el Mediterráneo el carrero lindo loco llovió en mi cuero cerquita de casa me tocó hacer ruta sintiéndome personaje de una película estrafalaria pum 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 el tipo manejando y tampoco caían donde tenían que caer quien tenía que hacer el trabajo quien tenía que hacer lo hacía pero caían que no tenían y por eso nos tiraron también no sé cuántos miles de cohetes que en cualquier parte del mundo habrían causado cientos de miles de muertes en esta última guerra creo que hubo unos 30 años y caían cohetes todos los miles ¿saben lo que eran esos cohetes? cada catiulla que venía de arriba es un bicho de fierro de este tamaño que tiene adentro 10.000 balines que se han disparado pum hacia toda la y que cuando el coso ese cae acá los balines son disparados con tal con tal fuerza que a 300 metros tú ves aleros de las casas agujereados aleros agujereados a 300 metros ni hablar si se llega a topar en el camino con la cabeza de alguien no para eso utilizamos el permiso de hacer más no lo utilizamos para probar al creador a ver si nos va a dar 1.820 no tiene por qué desperdiciar los recursos ¿cuántos tienen? nosotros no sabemos cuántas cuentas tenemos en el abaco para tener permiso de otros lugares a eso entonces te estoy dando una cara distinta de lo mismo a veces uno tiende a creer que todo es automático pero no tenemos una cuenta corriente eso es como los videojuegos eso te baja te baja el combustible así es como funciona así es como se llama la baraca funciona como se llama lo sabe que funciona hay que tener cuidado pero si no uno le dice a los recursos que le fueron dados no te confones no explícame por qué no sé creo que que el sitio siempre es el que la ciencia y estar ahí eternamente y además porque creo que en la función de jugar un juego a ver si sale y entretenerlo sino simplemente que como están con las partes están super sentidos y super sentidos el planteamiento era mucho más sencillo el planteamiento es simplemente tener el relajo de que está contigo de que está conmigo de que está con nosotros y como él me ha dicho feliz y feliz es algo donde la cabeza y el corazón no se encuentran pero cuando uno hace a la acción simplemente de la cabeza entonces llega lo que en mi tierra se dice hacerse diáneas mentales y las evoluciones mentales y eso es lo que hemos sabido que a través de la práctica y del corazón pudiéramos hacer una pequeña revolución individual que denuncia el mundo de ese fin entonces muchas veces creo que el estudio es muy necesario y es la magia que yo sé que la cabeza tiene es necesario que haya personas que se dediquen a eso y lo vivan de esa forma para que otros puedan vivirlo también de esa manera pero que la manera para mí es más sencilla como tú hablabas tú hablabas antes de ser cárcel de cómo se producía una rebelión de la célula dentro del cuerpo pero también en el mismo cárcel se hablaba de que antes que haya esa rebelión hay una rebelión en los sentimientos muchos que han sido emocionados que a los dos años empieza a destruir todo el cuerpo porque mente y cuerpo no están separados formamos un todo y porque todo formamos este caos de la existencia y era eso pero bueno como no te gusta no quiero portar a la gente no, no, no pero a la gente ha retenido la riqueza de la experiencia y del broche que él dice querido por esta noche así que nos quedamos con el broche a mí no me molesta que lo haga si gustas pero la cuestión viene por otro lado tú viste el ejemplo de pedir y ser considerado pero eso no es todo Torá es algo espera, espera Torá y Kabbalá en matemáticas puras es previo a eso y es pedir lo que queráis pero si os consideráis lo que os corresponde y cada uno viene con cierto nivel de recursos que son las herramientas que necesita él esta vida para cumplir con su misión no venimos con recursos para ser pirotecnicos venimos con recursos para cumplir con nuestra misión si desperdiciamos esos recursos en pirotecnia tú conoces a alguien que pidió y se le concedió todo lo que pidió y eso no está independientemente de cómo actuó el mundo no funciona de ese modo es muy bonito creernos pero la vida no funciona de ese modo la vida funciona exactamente de otro funciona todo en términos de acción y reacción y hay una matemática perfecta o no creo que sí de eso de eso que estábamos hablando ahora en la realidad no funciona del otro modo funciona de eso es que para mí la vida no es una película claro que no solo hay una realidad necesita el fenómeno de coexistencia y contradicción pero que hay una sola ley que necesitan fenómenos de coexistencia y contradicción y que lo que está pasando respecto a esta realidad hay muchas realidades y cuando tenemos la maravilla del mero hecho de existir que es un regalo divino y además de ver de oír de andar de poder hasta pensar con lo limitado que es nuestro pequeño cerebro porque el cerebro humano dicen los expertos que puede tener percepción de 11 millones de unidades por segundo pero el tipo más listo no gasta mal en su cuerpo eso es lo que creen los científicos claro los científicos no saben mucho claro que no pero yo como hombre en lo poco que conozco me tengo que volver con dos perientes porque si no es corte como decía un profeta de otra religión en algún bajar comentaba un otro día que el hombre es como un pájaro que para que vuelva necesita nada de la religión y nada de la gente y si solamente se mueve con una a veces porque el conocimiento que Dios nos ha ofrecido y regalado a través de la historia humana no lo podemos aprovechar pues que el conocimiento de la gente no es también revelación de Dios que no está en otros textos en los que hay que traerlo a través de la numerología de la tabla y tengo procesos de investigación que pueda aprovechar y tener por la tecnología que nos ha permitido y porque somos la generación que en la historia de la humanidad más cambio he visto en una sola vida ¿para bien? y para mal para darle el tributo más alto que el otro ¿se entiende la idea? es muy poético el tributo más alto quiere decir ¿eh? esa es la visión enorme de la ciencia no no comprender contigo es una maquinaria maravillosa sin la cual esto no sería posible ¿cuál es el desperdicio? todo funciona es un reloj increíble que funciona para que funcione esto chiquito donde estamos nosotros la importancia del hombre toda está todo hecho en función del hombre de que el hombre llegue a ese nivel de este lujo de que las almas creadas al inicio de la creación lleguen al nivel de mayor perfección posible y que entonces la igualdad que les prometía al principio si no llegó y que entonces se cumpla el propósito trascendente de toda la creación el propósito trascendente de la creación es que el creador llegue a un status a lo único a lo que no puede lograr estando solo que es ser rey no puede haber un rey rey de nadie el rey del principito tiene una rata que es rey aunque sea y le da órdenes al sol le da órdenes no sonables porque si no el sol no la cumple pero el creador y así lo explica el arisa la vida el segundo el más grande cabalista de los últimos 500 años bueno hasta que quien iba para con cabulli no lo hizo un heredero no queda el tamaño de la vida no importa el tercero de los grandes iniciadores de la cabalada de Tzfat y el más grande de la cabalada de Tzfat donde ustedes estuvieron en la vida la vida le explica y lo explica explicando el Zohar escribió Rav Shimon Bar Yojai también ahí cerquita un buen tiempo antes explica que la razón de ser de la creación toda es que el creador quería tener una morada en los mundos bajos en los mundos más densos posibles ¿para qué? para reinar porque él ya era amo de todo lo que existe porque todo lo que existe es el mismo pero ser amo no basta para ser rey hay que tener su entonces tiene dos condiciones la primera se llama Boreo Alam creador del mundo basta con ser creador del mundo para ser el amo de todos pero para ser rey cuando hay reyes para ser rey de reyes de todos los reyes en hebreo Merech el rey que está por sobre todos los reyes hace falta que los súbditos se reconozcan por rey y ese es el tránsito de la creación entonces ¿qué tenemos? que un extremo Boreo Alam el creador del mundo tiene valor numérico 335 y Merech Marech Abrahim el rey de reyes de todos los reyes tiene valor numérico 309 al revés el de arriba tiene 355 Boreo Alam el creador del mundo y el rey de reyes de todos los reyes tiene que lograr concentrarse en 335 y allí es donde tenemos que llegar y en el medio hay un ascensor que lo lleva de una condición a la otra y ese ascensor se llama Moisés Moisés que es el valor promedio de 345 Moisés sube al Bar Sinai al monte Sinai que tiene el mismo valor médico de abajo creo que por ejemplo es el rey de reyes de todos los reyes y ahí sube y baja la Torah y cuando la creación acepta la Torah por ley cuando acepta la ley del creador por ley está aceptando al creador por rey y esa es la meta de la creación lograr que el hombre tome la ley divina lo más alto que puede y que con eso dé forma a su alma para llevar a su alma a la condición más elevada y que con eso un rey de rey de rey y hola y alguien o algo creó al creador no el creador es todo es lo que es es inentendible es inaprevencible no es infinito sino que es total lo que hizo aquí el consejo de los chaqueninos el consejo de los chaqueninos chaqueninos de donde íbamos dice ¿también? dice sí parece que no 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 lo leí en la pero es el creador de todo claro también el consejo que cuando se aconsejó el creador con los ángeles con los ángeles sí claro bueno tú te estás metiendo en aguas difíciles no la verdad que de todo es el mundo lo que pasa es que si hablamos de los inicios cualquier idioma nos queda chico digo el hebreo también nos queda chico pero sin duda que los idiomas latinos nos quedan mucho más chicos que el hebreo todavía si yo te digo que antes de la creación del mundo hubo 974 generaciones que la Torah fue creada 974 generaciones antes de la creación y que a qué se dedicaba el creador antes de crear nuestro mundo a crear mundos y destruirlos se creaban cosmos y se destruían graciosamente eso que está explicado en la cabalá no tenía una explicación científica hasta hace muy poco y ahora la tiene hay muchas cosas en las cuales la ciencia se ha encontrado con la cabalá y la cabalá se ha encontrado con la ciencia ese es el métier más importante de mi rabino y maestro Ravitz Harkinsburg que es un científico de nivel muy muy alto y es uno de los más grandes iniciados a la cabalá de hoy día y es quien está trabajando especialmente en unirnos y está trabajando en proyectar una universidad en que se estudie todas las ciencias desde la fuente de cabalá y de allí que conozco a todos los catedráticos barbudos que te mencionaba hace un rato pero está explicado en la cabalá que el creador antes de crear nuestro cosmos creaba cosmos y los destruía y hoy día además ya ha habido una una convergencia de cifras en el modo en que eso está explicado en la cabalá y en las nubes de polvo y de materiales interestelares que la astronomía ha encontrado y hemos llegado todos juntos a la conclusión de que ese creador mundo se lo destruía estaba creando esas nubes de polvo que terminan creando hoy día que son imprescindibles para la supervivencia nuestra y el universo tal como lo conocemos porque son las que conforman determinados cuerpos que chocan con otros cuerpos y conforman y dan lugar a toda la dinámica que hay hoy día en el cosmos bueno eso es el creador de un mundo se lo destruye nos queda muy grande mi idioma nos queda muy chico una cosa de nada que cuando empieza el año jacilico se celebra el 19 del mes de Kislev ahora cuando cayó el sol empezó el 20 fue todo el día que acaba de culminar se llama el principio del año jacilico aquí tienes la respuesta después de dos horas que me diante de ver los restos de gente que hace 48 horas que está en Israel pero parece en 2500 años 48 horas no sé si alguien se atrevió hasta la pregunta de la reclamación porque todo el mundo tenía que acreditar todo el mundo estaba preparado con la pregunta ¿alguien tiene alguna pregunta? no, no o lo zafamos aquí el tema yo quería preguntar sobre el año 2000 no, eso empieza a ver vaya nosotros decimos que el mallíaz tiene que venir ya y también sabemos en realidad que estamos ¿cómo que ya? antes dijiste que no importa la inmediatez no, pero lo que pasa es que están dadas todas las conclusiones esto no es una cuestión de inmediateces personales esto es lo que pasa es que esto es otra conferencia hay todo un proceso el mundo fue creado para seis mil años no para seis mil años para seis milenios y un milenio más cada uno de los días de la creación se proyecta en un milenio pero los milenios no forzosamente son milenios los milenios tienden a ser de menos porque porque la mayoría de algo en términos energéticos puede contar por todo el ánimo sabemos que olvidándonos este último punto estamos perdón sabemos que el sexto día de la creación en que creó el hombre es el último día antes de Shabbat Shabbat el séptimo día se proyecta en el reinado mesiánico de un modo redevido que funciona distinto como conocemos cuando la verdad es transparente cuando hay Shalom cuando ya hubo Mashiach y por lo siguiente hay Jeruz globalmente todo opera exactamente como debe de operar la pregunta es a que hora empieza eso hay quienes se tomaron el trabajo de hacer las cuentas y en principio está prohibido hacer las cuentas está prohibido hacer las cuentas porque tenemos que tener esperanza de redención a cada instante que pasa lo que sí hay y tenemos muchos estudios sobre eso comunicados ahí debe haber por lo menos solo mías 20 horas de video hablando de eso cuáles son las condiciones montadas en la cabalá y en el talmud en la profecía en general para que la redención mesiánica se cumpla y sucede que estamos por primera vez en la historia en el año 5770 estamos del otro lado de las condiciones cumplidas todo falta una sola si lo que queremos es hay dos modos en que se puede dar la redención mesiánica como está planteado de Isaías o en su tiempo máximo si no ha sido ganada aunque sea en el último momento con rectificación de los caminos de la gente y entonces viene por el camino duro entonces viene lo que parece avecinarse por todos lados y todos lo vemos con solo leer los diarios o prender la radio o la tele o lo que sea el Ismaelita de Washington peleando con el Babilonio de este otro lado bomba para acá bomba para allá bomba para todos lados lo que dicen los mayas es verdad se hunden en muchos pedazos de países enteros y todo eso no tiene por qué ser forzosamente eso pero así ahí parece que vamos caminando y hoy día no saben hasta los geólogos que en Nueva York no van a quedar ni rastro por ejemplo de un buen pedazo de Europa tampoco de pedazos de América del Sur tampoco y demás ya lo hemos empezado a ver empezando a operar en el extremo oriente también y eso es la historia de los tsunamis los sabios de la Kabbalah actuales avisaron de los tsunamis con 20 años de anticipación indicando dónde iban a empezar a ser y todo lo demás ese es el camino duro está en cada uno operar círculos concéntricos en derredores con la esperanza de que más allá sea una cuestión un poco más dulce que esa y está en cada uno por lo menos influir en sus círculos propios por lo menos influir para que uno y todo aquello a donde uno pueda llegar forma parte de lo que queda y de lo que queda para bien ahora lo demás no es una película lo demás ya empezó a pasar estamos viendo por todos lados los tsunamis son de verdad los terremotos son de verdad los terremotos ya no son noticias no sé si ustedes si no importan hay terremotos graves todos los días por todo el planeta y ya no son noticias a nadie le importa pasan en las en las zonas interiores de los diarios y no entran en los informativos televisivos cientos de muertos acá vienen de muertos allá ya no le importa a nadie es pan comido todo el tiempo bueno despertad humanidad allí estamos está cumpliendo punto por punto todo lo que está previsto no son chistes es verdad es exactamente así si yo digo machiachá machiachá por un lado dulce por eso uno se dedica a lo que se dedica de alguna manera somos muchos gracias a Dios tendríamos que ser muchos más había dos preguntas una antes y otra después la de la recreación 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 se puede se debe se sabe se ha hecho se entiende que hay que hacerlo o no es escrutable los cálculos para la llegada de sí no es relevante ya explica un poco no es relevante porque a la postre a la postre a la postre depende exclusivamente de la voluntad del creador. Entonces, tenemos dos problemas. Se cuenta quién fue... Hay uno de los grandes sabios de la camarada que en este instante se me borró el nombre de la cabeza, que fue partícipe de una de las revelaciones del profeta Elías, el diablo de Dios, que es el responsable de denunciar al Señor. En la profecía es llamado el temacer, el anunciador, el que trae la buena nueva. Por eso la organización que humildemente dirijo se llama Sistema del Hacer, que son los labios de los que anuncia. Debemos servirle de boca al profeta Elías. Uno de los grandes sabios se encontró con el profeta Elías y le preguntó al profeta Elías ¿Cuándo vas a venir? Para anunciar que llegan los días hasta atrás. El profeta Elías le contestó, como está escrito en los Salmos, Hoy, si hicierais el cambio que hay que hacer dentro de los corazones y desde los corazones en la acción, porque no basta con el corazón. Hoy, cada día, cada día es la revelación. O sea, si yo hoy te anticipo que viene dentro de dos semanas, es terrible lo que estoy haciendo, porque puede ser ahora ya. Estoy postregando dos semanas. No es eso. Las condiciones están dadas. Las condiciones globales están dadas todas. Todo lo que explican los sabios que discuten acerca de esto en el capítulo 10 del Tratado de San Ederín del Ternudo de Bavironia de las hojas 97-99. Y todas las condiciones explicadas por Ravishimú Mario Jai a lo largo y ancho de todo el Zoharacador. Y todas las condiciones explicadas por los profetas, a lo largo de todos los libros de profecía, todo está básicamente dado y cumplido. Eso es lo último que nos faltaba y debo decir, digo, no es sabiduría propia, porque tenemos grandes maestros, pero debo decir que yo celebré mucho antes de que, y lo hice públicamente, está en los videos por ahí, desde Barranquilla a Colombia, dice, celebré públicamente y de modo efusivo la victoria de Obama antes de que ganara Obama, porque tenía que ganar Obama, porque en el único modo de que el hombre se juntara con Ismael, los Edomitas se juntaron con Ismael, el único modo razonable era que hubiera un rey gobernante ishmaelita sobre Edom, y sin que Ismael se juntara con Edom, no iban a terminar tardadas las condiciones para Ravishimú. Edom e Ismael se terminan de juntar contra nosotros. Ojo, Edom es buena parte de Europa también. Y escucharon a los que no hablan de Suecia estos días, que nos quieren sacar a Jerusalén, hoy, sí, sí, pero esto ya lleva una semana. Están locos estos muchachos. Pero están tan sometidos al miedo de los islámicos, que ahora nos quieren sacar a Jerusalén, ese Edom e Ismael, así, primera vez en la historia y era impensable. ¿Cómo los Edomitas tan cultos, y tan refinados, y qué sé yo qué, se iban a mezclar y solidarizar con los monos? ¿A quién se les pasó por la cabeza? ¿Cómo era Barack Obama? Barack Hussein no. Era lo único que faltaba, era la última señal que faltaba. Ahora, cómo se está operando la mecánica, no hace falta saber mucha historia para saber que cada vez que un presidente de Estados Unidos cae su popularidad, necesita una guerra. Y cada vez que cae su economía, también necesita una guerra. Porque, de lo contrario, lo que se aplica es su cabeza. Ahora, a él le cayeron ya las dos primeras cosas mucho más abajo de lo que se puede soportar. Necesita desesperadamente en la guerra. No puede alimentar ninguna de las que ya tienen. ¿Le digas? ¿No tiene modo? ¿De modo qué? Está armando el circo. ¿Cuánto demora? ¿Hora? ¿Días? ¿Mano? ¿Es? No mucho más que eso. Con el premio Nobel de la Paz, ¿no? Con la payasada del premio Nobel de la Paz. Eso ya fue maravilloso. Eso fue increíble. Falta que den un Nobel de la Paz a Javoniniyán también, se abrazan y disfrutan juntos. ¿Qué es eso? ¿El Mesías qué es? ¿Físico? ¿O es el punto que necesitamos para descubrir? Ambas cosas y algunas más. Es un ser físico. Es físico. Sí. Y es una situación. También es más de un ser físico, porque hay Mashiach, hijo de Dios, y hay Mashiach, hijo de David. Que uno hace guerras afuera y el otro no sale nunca de Jerusalén. ¿Cuándo se habla de las 600.000 almas? Uy, eso es una conferencia. El número 600.000 es el número crítico para considerar un colectivo de almas. Pero en realidad es mucho más que 600.000 almas. 600.000 almas estuvimos en el monte Sinai. Todos juntos. Pero cada... Lo que pasa es que hay que entender que es un alma. El alma de cada persona, sobre todo de cada persona hoy día, cuando, para tu pregunta, cuando el ciclo de las reencarnaciones ya está tan avanzado y somos casi todos, tanto más viejos, pero que nos damos cuenta, el alma de cada quien está compuesta de muchos fragmentos distintos. El alma para empezar tiene cinco estratos. El nefesh, que es el estato motriz, el ruas, que traducimos por espíritu, el nefesh se aloja básicamente en la motricidad de la persona, el ruas se aloja en el plexo solar, como centro, la neyamá o ánima, que tiene que ver con la mente, y de allí hacia arriba, la hayá, que es la vitalidad del sí mismo, y por último, la iridad, que es la unicidad, que es el nivel en que cada uno llega a ese punto de consciencia en el que se sabe parte de un ser único. Y a uno le podrías preguntar otra cosa más grave todavía, que es eso de la resurrección de los muertos, que está íntimamente enrabado con esto, ¿qué pedazo de mí va? Y si encima de si hubo reencarnaciones, ¿quién es el que va? La última pregunta es la más fácil, el último, que tú volviste solamente hasta que llegas al punto de completar el trabajo de tu alma. Ese último cuerpo, es el cuerpo en el que arribaste a lo más completo a lo que podía llegar, que ese es el cuerpo en el que hubiera. Ahora, de pronto eso sucede en el estrato de ánima, ¿qué pasa en el estrato de rubar del espíritu? ¿qué pasa en el estrato de nefesh? Otra vez. Vemos, hay seres con más del alma dentro de sí, ¿hay seres sin alguien? ¿cómo? ¿sin alguien? no sin nefesh, no sin los estratos de ni segundo la expresión no es desarrollo porque no se desarrolla de abajo hacia arriba sino que se acopla de arriba hacia abajo o sea, uno si completa el trabajo que tiene que hacer con el nefesh recibe el ruach uno completa el trabajo que tiene que hacer con el ruach se torna digno de recibir neyamah y a veces una neyamah recibe una segunda neyamah una tercera neyamah, un segundo ruach eso está explicado todo en el libro más difícil de toda la cabaná que tenemos ya en el búlín pórtico de los ciclos de la India que son muy parecidos a las nubesas y a los chakras y neyamah ¿cómo? ¿cómo les parecido a la nubesda de la India y a los chakras en su desarrollo? has nombrado dos cosas que son muy distintas entre sí la idea de los hindúes en sí mismo tiene que ver con no con el acoplamiento sino con el desacoplamiento ellos dividen en vez de unir a la posta entonces ahí tenemos una idea distinta nace del mismo concepto original pero es un trabajo distinto los chakras son siete y son los velos que cubren a las diez sefirot por eso es que el trabajo de ellos es distinto no trabajan los velos de la sefirot que son los siete chakras entonces trabajamos las sefirot que son las fuerzas internas que están por debajo y son siete sobre diez y la relación entre el siete y el diez entre el siete, el diez y el trece esencialmente es uno de los fundamentos de la cabalada del trabajo matemático y el seis y el cinco de los chinos de la energía celeste y de los troncos terrestres los bastones del arte no, pero en eso pero la posta en todo todo converge a un mismo concepto original los chinos también tienen una numerología muy especial lógico, todos los religios originales tienen un... no, 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 no no, 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 no ¿cómo? te hablo de percepciones del mundo sensible las cosmologías digamos tampoco eso no es el punto sensible es decir lo que son los elementos y lo que ellos llaman tronco terrestre es la más excelente es todo todo hay cosmología en el modo de concebir el cosmos ¿va así? todas esas numerologías son complementarias desde el momento que la que viene de los chinos sale de vuelta de los hijos de Keturá esposa de Abraham que recibieron esos regalos que están estudiados por Rashid ahí mismo en el Génesis de dos semanas atrás se han explicado qué nombres qué nombres sagrados y en base a eso qué números para trabajar recibieron antes de ser enviados al extremo oriente todos van a ser del mismo tronco sin duda pero adoptaron roles distintos y adoptaron adoptaron trabajos distintos que en algunos casos se oponen a la idea de redención global que proponen que proponen el toral que proponen la tabla a la hora de que había seres sin hecho bajo a nivel de alma ¿hay seres sin ánibas? sin resomadas sí, por supuesto hay que trabajar mucho pero sin resomadas hay que trabajar mucho pero sin resomadas ¿entonces los seres que van a ver ahora? ¿en qué tiempo estamos? bueno, seguimos todo el tiempo casi no hay almas nuevas pero hay almas nuevas voy a decir ¿por qué hay almas nuevas? además sabemos todo gracias a Dios todo se honra en el mismo plan sabemos todo lo que es el que yo sé y en la cabalá está todo yo no sé nada lo poquito que me enseñan mis maestros indica que la mayoría de las almas de esta generación son almas ancianas pero almas ancianas ahora la Torah fue creada dijimos 974 generaciones antes de la creación del mundo ¿qué son esas generaciones que hubo antes de que hubiera un mundo? son almas que no se materializaron son almas son vidas potenciales son almas que quedaron y tuvieron vida puramente espiritual y si fueron se fueron encarnando esto también es una conferencia en sí mismo es muy a nivel de título pero se fueron encarnando progresivamente a lo largo de la historia pero la mayor parte de ellas se encarnaron o buena parte de ellas se encarnaron en la generación del diluvio y no se volvieron a encarnar hasta ahora y ahora están viniendo de esas almas de esas almas de las 964 generaciones previas a la creación de esas almas están volviendo aceleradamente a encarnarse ahora porque tienen que hacer su trabajo antes de que se termine el tiempo ahora tienen la oportunidad de rectificar cosas previas a la creación y cosas que tienen que ver con lo que desencadenó los dos diluvios que hubo sabéis que hubo dos diluvios uno en la generación de Enosh que fue bastante previo 5 o 6 generaciones antes de Enosh ahí en el medio ahí hubo un diluvio y hubo un segundo diluvio con 9 y después tenemos no, no, diluvios no hay más no, diluvios que me refiero a la destrucción no, no y en el medio estuvo la torre de Borel también que fue construida por gente que venía de la generación del diluvio también quedaron y de la torre de Borel quedó Nimrod el rey Nimrod que sobrevivió 10 generaciones más y era rey autoproclamado Dios en tiempos de Abraham de hecho estamos hablando de tiempos distintos porque Noé vivía todavía en vida de Abraham de hecho Noé murió cuando Abraham tenía 58 años que es el valor numérico de la palabra Noé cuando hablas de más generaciones se ha pasado por eso generaciones a lo largo de los tiempos ha ido cambiando un poco el espacio de tiempo si entendemos que Isaac nació cuando Abraham tenía 90 años la generación se ha ido acortando ¿no? el año era bastante en otro lugar del planeta también como tiempo compartimental se dividían el tiempo de una generación de una dinastía y no son comparables por ejemplo en la antigua China el tiempo no tiene nada que ver los años sino con los años actuales yo una cosa muy interesante para mí cuando pensé esto es igual que esto y en la estructura sí pero para ti ¿qué diferencia hay entre un cuerpo vivo? o sea en esencia cae en un cuerpo vivo y cuando ese cuerpo vivo deja de estar no se convierte la energía que hay pues para mí para mí es que la vida está en que hay una energía de movimiento desde el paramecio o el día hasta el perseverado desarrollado energía de movimiento no determina vida energía de movimiento y en cada roca de ganarito y no está bien energía en tres casos creo que nos diferencia a nosotros una energía adquirida por una genética como dicen otras culturas del cielo anterior y del cielo posterior otra que viene en lo que respiramos y lo que comemos que es la transformación de nuestra nutrición y que tiene una base eléctrica y otra que es la nuestra defensiva que además allá de mis pies que modifico cuando un aparato de radio va a hacer con la mano una batería de vida y le aumento el volumen y que tiene una portadora magnética que da 25 vueltas de día y 25 vueltas de noche y que se informa de toda esta genética esta energía es la que mantiene la vida y cuando se va las SM experiencias cercanas de muerte de gente que han estado muy cerquita de gente clínicamente muerta hablan todas de un tubo de luz en el cual se va han visto y han muerto y todos coinciden a esa experiencia y la palabra es luz nosotros somos luz y yo creo que es para qué puñeta están receptores lumínicos en las membranas de las células donde no llega la luz sino la luz del interior esa luz con la que tratamos de trabajar para llegar a la luz de mujeres a la que algunos podemos llamar Dios es todo un discurso yo me gustaría ya por terminar y no alargar mucho si me permite leer algo por lo que habido y que pese también un poco mi precio no depende de mi decisión si están de acuerdo por leer si termina de los salvos nunca lo creo una letra dice aplastó mi vida contra el suelo me hizo vivir en lugares oscuros con los que hace tiempo han muerto y me siento y me falleció dentro de mí mi corazón dentro de mí está desolado me acuerdo de los días antiguos me quito en todas sus acciones pienso en la obra de tus manos extiendo mis manos a ti mi alma cancilla como tierra se vienta el agua respóndeme rápidamente oh eterno porque mi espíritu se desmaya no me apunte tu rostro no sea que yo venga a ser como los que bajan al hoyo hazme apreciar tu benevolencia por el mañana porque en ti confío hazme conocer el camino por el que debo andar porque a ti he levantado mi alma muy importante yo podía decir que soy quien soy o no es una pregunta absurda pero no 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 es una pregunta absurda claro que yo soy quien soy claro que claro no sé si me si te hace explicar lo que pasa es que el lenguaje nos queda chico para eso claro ahora explica a nuestros sabios en el Talmud que mira que bonito para efectos de tu pregunta allí donde se encuentra el pensamiento del hombre allí está todo el mundo ¿quién eres? ¿quién vas yendo o aquel hacia quien te dirige inconscientemente lo que pasa si tú tienes una convicción muy clara de quién te diriges a ser y estás dispuesto a ello y caminas por ese camino ya eres ese otro de verdad de verdad ya eres ese otro eso que está escrito en el Talmud tiene que ver con lo que Freud desde el Talmud tradujo por su perro Freud tampoco inventó nada Freud era un judío hijo de rabinos y si ustedes conocen hay un libro que creo que la última edición es de Histerial Beruguera si alguien me interesa la anterior es de la historia de visiones de la flora argentina se llama el hijo ilegítimo el original es en francés el Fiti de Gittin de Gerardo Zadado que es otro judío barroquí en uno de Lacan que se puso a hacer una lectura comparada entre las teorías de Freud y las fuentes talmudicas y la cabalada de Doha para temas psicológicos y publicó un libro que lo ha pedido en el psicoanálisis que se llama el hijo ilegítimo cuyo título que exhibe los más comentarios está todo acá entonces allí donde se encuentra el pensamiento del hombre allí está todo el hombre lo que tú te propones de verdad ya te modifica el pensamiento modifica de la persona ¿yo soy quien soy? si es verdad la pregunta es ¿a quién de esos quienes que eres te refieres cuando dices yo? claro antes de decir yo soy quien soy pero lo decides tú no claro yo decido pero ¿cómo puedo yo ver qué parte de mí original tengo o qué parte de otros que han estado antes que estaban en mí? no es un fluir no lo puedes tomar como algo sustantivo es un fluir porque también digo tú recibes todo el tiempo de un lado recibimos del otro lado damos recibimos para devolver crecemos para hacer crecer a otros la esencia misma del estudio de Kabbalah es aprender a recibir para dar lo aprendo para el enseñante recibo para ejercer influencia y si no no lo sigo eso es el primer principio de estudiantes de Kabbalah lo recibo para dar si no no lo sigo el único modo de que quede algo en mí es que yo quiera dar mucho 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 el único modo de aprender mucho es querer dar muchísimo más que lo que ya tengo para dar o sea recibo más vacío para llenarme para llenarme para llenarme para vaciarme para vaciarme para vaciarme no importa encontrar de modo sustantivo quién soy en este instante preciso eres esa mezcla de coordenadas de dónde viene hacia dónde va usted medita en el sentido de meditación de la acción intentar el no pensamiento o sea centrarse en el presente y ahora de los índices de ese orden la idea de la meditación sin pensamiento es una idea que tiene su raíz en las doctrinas extremo orientales y en el tipo de trabajo que como dije antes es distinto y en general opuesto a lo nuestro que hace en él la meditación la cabalá no es una meditación sin pensamiento sino que es una meditación completa es una meditación concentrada en formas sonidos y colores de letras con las cuales decía allí donde está el pensamiento del hombre allí está todo el hombre las letras sagradas en sus valores en sus colores y en sus formas tienen la capacidad en una meditación consciente de modificar conscientemente cosas dentro de mí y llevarme hacia estados distintos en términos que allí donde está el pensamiento del hombre allí está todo el hombre la meditación que realizamos es bastante diferente de la idea de vaciar la cabeza sino que se trata de poblarla de una sintonía específica no de vaciar si como te has dicho antes que la gran diferencia de los científicos es algo que se ha en un idioma y desde luego como va a acabar de historia la pregunta que te hago es cinco vacas de historia hacia dónde se dirige la humanidad lo que dijimos hacia ese milenio del Shabbat no es un problema no es un problema de que no hay vino una vez un romano un griego quienes eran en la época de Gilles del Shammai lo que decimos bueno el Shabbat estaba en el de la gente judía se estaban peleando entre ellos en la guerra civil vino un gentil donde había dos grandes sabios uno que se regía por el rigor y el otro que se regía por la misericordia vino el gentil ante de Shammai que se regía por el rigor y le dijo si me explicas toda la Torah durante el tiempo en que estoy parado en una pierna me convierto en el jodeo Shammai lo empujó hacia afuera y le dijo tú eres un payaso vete fue el mismo tipo a donde el sabio eran muy amigos entre sí le dijo Shammai son dos doctrinas complementarias fue donde Hidel que se regía por la misericordia y le planteó lo mismo Hidel le dijo no le hagas a tu prójimo lo que no quisieras que te hagan a ti eso es el fundamento de la Torah empieza a practicar el error el resto siéntate y estupido esa es la base del camino por eso decía hoy la base del Yalom el camino del Yalom es el inicio de todo o sea hacia donde vamos bueno vamos a un mundo regido por la única ley verdadera que no es una ley religiosa es una ley que posibilita la armonía entre todas las partículas que conforman el todo así allí vamos ¿cuál es el trabajo de cada uno? bueno empieza por ser compatible con el Yalom en nuestra conducta cotidiana a partir de allí tenemos que sentarnos y estudiar si me permites nada más pues ya no metes más la base no no yo a mí me recuerda tú no metes la base estamos lo que pasa es que tú traes fuentes que vienen de lejos no metes la base no metes la base pero el fundamento que me dice no le agarra a lo que no quiere que le haga y en otro lugar de la antípoda el planteamiento es distinto es hazle al otro lo que tú quieres que te haga pero si el problema es gravísimo déjame uno es no acción y el otro es acción y por qué el otro va a querer lo mismo bien bueno no no pero es que ahí es donde está el problema no no pero no viste la clave porque ahí es donde está el problema entre todas las religiones que creen que pueden imponer su doctrina al resto de la humanidad no y es que no el judaísmo no le impone su doctrina a nadie para que un no judío para que un no judío se reciba de judío no solo el judaísmo no es prosenitista sino que lograr entrar en el judaísmo es un problema hay que hacer un camino un camino largo no es así nomás porque porque yo no le hago al otro espera porque yo no le hago al otro lo que quisiera que me hagan a mí lo que yo quiero que me hagan a mí es para mí yo qué sé si tú quieres que te hagan a ti o que yo quiero que me hagan a mí yo lo que sí sé es que si a mí me pegan no me va a gustar usted no te pega esa es la diferencia ahora digo si yo si tú perdonas la comparación pero si yo quisiera en medio de un rato de devoción ser crucificado por eso voy a crucificarte a ti decidelo tú por ti mismo no pero si yo entiendo que si se están cumpliendo las reglas que en definitiva yo lo que he entendido es un resumen de los diez mandamientos porque yo no lo entiendo de otra forma ahora mismo se supone que la acción es mejor que la no acción puesto que antes hemos dicho que para conseguir el jalón hay que hacer el jalón y el jalón es acción cada uno cada uno tiene que hacer ese trabajo los diez mandamientos no se cumplen en ningún lado hay que llegar hay que intentar llegar a eso hay que intentar llegar a eso hay que intentar llegar a mucho más que eso las siete mil votos universales no son los diez mandamientos son cosas distintas pero amigos que sirven a la universidad con mayúscula y en grande que se llama amor y que de alguna forma en mi educación enseñaron que este es el gran mensaje del que falta en la humanidad claro pero vamos a hablar de que es amor entonces amor incluso ¿quieren que hablemos de que es amor? no pero amor hay otra muy breve amor siempre ha sido incluido yo te voy a decir muy en síntesis la base la base de la idea jodida del amor Jaim te llamo un momentito estamos terminando una conferencia con el amigo Mario Saban y una cantidad de amigos de Separat justo Jaim te llamo a mostrar lo que te voy a decir en realidad para explicar que es el amor de acuerdo a la cabalá ahí sí es más es una invitación cuando nosotros creáis hacemos un seminario de una semana nos dedicamos ocho horas cada día de la semana a hablar de eso no somos tan rito cuando era ese tiempo y seguro que eres mucho más rico que eso el más pobre entre comillas tiene todo el tiempo del mundo está esclavizado de lo no rico que es tiene el problema espero un segundo amor en hebreo se dice ahabá como la empresa de abarro vamos a decir la empresa de abarro de los muertos se dice ahabá como el amor vamos a poner cosas de su sitio ahabá se escribe con una letra alef que vale uno una letra hei que vale cinco y otra letra hei que vale cinco y en el medio una letra bet que vale dos la esencia de la palabra la raíz de la palabra es esto dos letras hei con una letra bet en el medio la letra hei curiosamente está en la misma posición que está en el tetragrama en el tetragrama entonces tenemos una letra yud una letra hei una letra bam en vez de la letra bet y otra letra hei la hei repetida de este modo en ambos casos cumple el mismo rol son dos extremos derecha e izquierda arriba y abajo unidos por un vínculo doble un vínculo de ida y vuelta ante sí que a su vez la palabra la palabra que designa a la letra bet pues te voy a mostrar la letra bet es con un poquito de imaginación es una casa que tiene una única entrada son las paredes el techo y hay una entrada que es la misma que la salida ¿verdad? ¿eh? que soy de mensuales y de obrata en chino no y de obrata en chino pero es que nosotros les ganamos esto es muy anterior a los chino eso es lo que te quiero explicar eso es lo que yo no sabía que yo me he explicado que yo era antiguo de verdad ellos también se quieren que sean antiguos amarillos son en eso no competir ahora el nombre de la letra bet es la palabra que significa casa un hogar el nombre de la letra bet se representa la casa que se conforma con los dos hay que valen cinco cada una y en total son las diez esfiroces como está claro es el árbol entero es la completitud es el diez ahora ese diez necesita un dos que una a ambas partes ahora si tenemos letra hey letra bet letra hey sin la definicial tenemos una palabra que es hab ¿ustedes entienden inglés? en inglés es el único idioma que conozco en el que existe la palabra let's ¿tiene traducción en español let's? en hebreo es hab let's quiere decir al si si pero sin go let's es un impulso perdido en el vacío es una invitación a a nada es una invitación muda haba sin la alefa al principio es una propuesta muda está bien estoy yo estás tú nos tendemos lazos biolívocos y ahora qué precisamos a precisamos el uno que encabece toda la historia y que asienta la ley por la cual el java va hacia alguna parte porque de lo contrario no va hacia ninguna parte y por eso no dura no rinde se falla se traiciona se cae se infla se tiñe el amor necesita de esta alefa necesita la voz ley con la venta en el medio esto no es nada esto les voy a contar la verdad tengo un enorme amor por mi maestro yo entré al mundo de la cabaná a través de un librillo que encontré en una sinagoga en el centro del país en el año 85 86 que se llamaba los 13 amores que juega con el hecho de que tenemos 5 5 2 y 1 13 13 es el valor numérico también de la palabra de java que quiere decir 1 haba hace de sus partes 1 va a esa unicidad elemental de 2 de 3 de 5 de 15 de la humanidad es el segundo la idea de la baba pero lo primero que yo conocí del mundo de la cabaná fue ese librillo muy pequeño de 15 a 20 páginas de Raúl Ginsburg que se llamaba los 13 amores y explicaba todos los sistemas energéticos del amor en un laberinto de 13 libros a partir de allí de nada se ha escrito en cabalá más que del amor es todo es todo el cantar de los cantares acerca del cual los sabios de Israel han dicho que si la Torah es Kodesh si la Torah es sagrada el cantar de los cantares es el santo Sanktor Kodesh Kodeshim está más alto que la Torah que es un poema erótico es el canto de amor entre el creador y su creación entre el creador y el yejiná y la presencia revelada sobre la creación y así a todos los niveles también entre el novio y el anón claro como es arriba hacia abajo como es lo grande de un chico eso también lo sabíamos antes pero así es como funciona cuando llegamos a ese nivel estamos hablando todos de mí claro a ver no que no yo quería me quería preguntarte una frase que leí y que me parece que es la misma paradigma del cuento que se ha contado la frase dice me reí cuando me dijeron que había peces que nadaban en el océano y se morían a la hogar ajá bien es la misma para tu más frecuente de alguna manera bueno bueno te agradezco primero a ti María que gusto y que vuestra disposición por todas las vías muchas y que disfrutéis mucho por mí la verdad a veces es mejor es mejor te voy a decir en este momento tengo un mail en todos lados tengo un mail hasta aquí pero si miro hoy creo que tengo 33.000 mails pendientes de respuesta ahora en facebook les regalo un secreto en facebook tengo solo 1.060 en este instante es difícil 23.600 no no me tienen no no la verdad estoy un poco sobrepasado la verdad es que de verdad trabajo sin trabajamos sin plataforma económica alguna y en unos apuros impresionantes todo el tiempo y bueno toda nuestra organización cuenta con presidente secretario tesorero secretaría específica de cada uno de ellos y chofer y gerente de cámaras y yo ocupo la mayor parte de todos hay algunos hay algunos hay algunos amigos que también se voluntarizan ocupando todos los mismos roles a la vez también ustedes entran y nos ven por facebook por policial tv está el rama y el don que también cumple todos los roles está Rao Gabrielo en israel que también cuando hace falta cumple todos los roles pero la verdad es que andamos ese es el problema cuando no de evangelizar quedamos pocos y nos volvemos a tratar entonces la verdad es que peleamos con ejemplarientes es muy difícil los medios urgentes los contesto rápido lo más fácil es mandarme sms cuando hace falta por algo importante o mensajería de facebook o dentro de los foros cuando hay preguntas que tienen que ver con un shiur o con una conferencia o con algo dentro del foro en que publicamos eso se hace más fácil porque incluso hay muchos compañeros que ya están capacitados para contestar preguntas también y otros que me llaman y me agarran y me dicen te hicieron una pregunta sobre qué contexto es tu nombre a veces pasa eso también la verdad si no me da tiempo no da de ninguna manera quiero agradecerle pese a que es que nací de Uruguay ustedes saben que lo mejor son sejaradines de Argentina pero Uruguay lo tiene mucho y es muy amigo así que gracias por todo eso va a tener que ver y gracias a todos todos y gracias a 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 todos